Hola, hola, bendiciones para todos. El día de hoy entonces vamos a comenzar el tema sobre la fe. Vamos a estar hablando al respecto. Ya nos hemos conectado siempre, siempre lo hacemos así, por Instagram, por Facebook. Nos conectamos un tiempecito para tener el tiempo de adoración. Escuchamos una canción preciosa que se llama De Marco Yaroide. Mi trabajo es creer. Escuchamos esta canción. Así que le motiva que la escuches y de pronto no la conoces. Es una canción muy preciosa. Y ya entonces vamos a comenzar nuestro tiempo de la enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Y vamos a orar. Señor, te damos muchas, muchas, muchas gracias por esta oportunidad donde nos vienes y nos permites, Señor, que nosotros vengamos a ti a saciarnos la palabra, a recibir ese banquete, Señor, de tu palabra. Rogamos que hables a nuestra vida, que tú, Señor, obres en nuestro corazón. Necesitamos entender tu palabra para poderla vivir. Abrimos nuestro corazón, disponemos, Señor, todo nuestro ser. Rogamos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, sean recibiendo lo que tú tienes, Señor del cielo, para nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad gloriosa, de acudir a tu palabra, Señor, para que tú nos dirijas, para que tú nos ayudes, tú nos fortalezcas, nos enseñes. Enos aquí. Estamos aquí dispuestos para que tú hagas en nosotros como quieras. Háblanos que tus hijos, tus siervos, escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, dice, en la Reina Valera, nos dice, ¿qué es la fe? Si de pronto usted está tomando apuntes, que recomiendo mucho, cuando uno toma apuntes, aprende doble, retiene más. Y, sobre todo, también muy lindo, que vamos a tener la oportunidad, en algún momento, de enseñarle a otra persona, de compartirle lo que aprendimos. Ay, mira mis apuntes, ah, esto fue lo que aprendí. Entonces, es una bendición cuando escribimos, aprendemos doble. Y dicen que cuando uno enseña lo que aprendió, o sea, tú hoy estás recibiendo. Y después Dios nos permite, porque para eso nos da, recibimos de gracia y damos de gracia. Dios nos permite después enseñarle a otras personas, y empecemos con nuestra familia, de ser posible nuestros hijos, esposo, mamá, con las personas que usted conviva, vea la Dios que le dé la oportunidad, para usted compartirle lo que va aprendiendo. Entonces, cuando uno le enseña, ay, mira, hoy aprendí esto, esto, lo que usted haya retenido, lo que haya escrito, ya dice que esa palabra se sella en su corazón, cuando usted la enseña, cuando usted se la transmite a otro. Entonces, bueno, qué importante. Hebreos 11, capítulo 1, voy a buscar acá la NTB también, a ver cómo nos dice. En la Reina Valera dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la NTB dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas, no, nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, ¿cierto? Nos da la confianza y la certeza. ¿De qué? De que vamos a recibir lo que no vemos, pero que eso que vamos a recibir, lo que esperamos. Entonces, la fe no admite la duda. Voy a mirar si acá hay un comentario, sí. Recuerden que esta Biblia se la recomiendo mucho. Es una Biblia muy preciosa. Yo tengo muchas Biblias, pero esta es como de mis preferidas. Me gustan mucho los comentarios que tiene. Hebreos 11, versículo 1, en el comentario de la Diario Vivir, está la Biblia de Diario Vivir, dice, ¿Recuerda lo que sentía cuando era niño y se acercaba el día de su cumpleaños? Sentía emoción y ansiedad. Tenía la certeza de que recibiría regalos y golosinas especiales, pero también habían algunas cosas que serían una sorpresa. Los cumpleaños traen una combinación de certeza y expectación. Y es igual con la fe. La fe es la confianza basada en las experiencias pasadas de que Dios ciertamente nos dará nuevas y refrescantes sorpresas. Bueno, ahí les digo, la verdad, la verdad, esa no aplica mucho para mí. Bueno, aún no sé. Cuando era niña, yo no tenía expectativa de un regalo. La verdad, porque yo sabía la condición en la que vivíamos y no esperaba un regalo. Pero, por lo regular, así sucede, ¿cierto? Y la Biblia dice, si nosotros, los padres, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a los hijos, ¿cuánto más nuestro padre celestial da buenos regalos a sus hijos? Listo. Otro comentario dice, hay dos palabras que describen la fe, confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios. Creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. El final de la fe es creer en las promesas de Dios. Por eso es, yo sé en quién he creído. Conocemos su carácter. Y decimos, él es fiel a sus promesas. Lo que promete, lo cumple. Él es un Dios que no miente. Entonces, el inicio es conocer el carácter de Dios. Y el final es creer en sus promesas. Lo que habla, lo promete. Él hará lo que dice que hará. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no lo vemos hecha realidad, mostramos una verdadera fe. Ay, a mí me encanta. Entonces, ¿qué es la fe? Si usted está escribiendo, ¿qué es la fe? Ahí en Hebreos 11.1, que lo acabamos de leer, está la respuesta, ¿cierto? Es la certeza de que vamos a recibir lo que esperamos. Y es la confianza de la certeza de las cosas que no podemos ver. Y es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, ¿cierto? Bueno, ahí podemos ver entonces qué es la fe. Esa es la definición de fe. En Romanos 4.17, nos habla de un personaje. Ay, me encantan estudiar los personajes de la Biblia. Y hay un personaje, muchos personajes mostraron fe en la Biblia. Pero hay un especial que, wow, es muy alabado y muy reconocido por la fe. De hecho, lo llaman el padre de la fe. ¿Saben ustedes quién es? Si algo escriban, escriban, escriban. ¿Quién es el padre de la fe? En Romanos 4.17, nos dice quién es. A ver, yo veo. Mientras ustedes escriben, voy a leer. Lina María Restrepo, muy buenos días, Anita. Bendiciones para todos. Aquí estoy desde mi trabajo escuchando. Por eso no puedo participar, pero sé que esta enseñanza quedará grabada en mi corazón. Dios te bendiga siempre. Amén, amén, hermosa. Dios te bendiga. Así es. Cuando siempre venimos a Dios con esa disposición, esa hambre, siempre, siempre Dios nos va a saciar, siempre. Él responde de acuerdo a la necesidad. Muy bien, muy bien. Lili, Rubiela, Aneka dice Abraham. Muy bien. Abraham es el padre de la fe. Lo menciona la palabra. Y Aneka nos pregunta, ¿cuál es esa Biblia? ¿Puede mostrar la portada? Bueno, la Biblia, la de Diario Vivir, es una Biblia grande, que es como para que tú tengas en la casa de estudio, no para cargarla para la iglesia, porque es muy pesada. Es para cuando, si a ti te gusta, escudriñar la palabra y tomarte el tiempo de leer, de estudiar y todo eso, es una Biblia buena. Esta presentación está haciendo imitación piel, pero hay en pastadura, que son un poco más económicas, hay con letra grande, letra mediana, letra pequeña. Yo lo sé porque también tenemos librería. Recuerden que Agua Viva tiene una librería virtual, donde a todo Colombia se le hacen despachos. Entonces, es una Biblia que vale la pena hacer la inversión. También la vi en Reina Valera o en Nueva Traducción Viviente. Y hay de diferentes precios, como les digo, de acuerdo a la portada, al tamaño de la letra, a la traducción, pero finalmente todas dicen lo mismo, ¿cierto? A mí me encanta esa traducción NTV, porque ya tengo mucha Reina Valera, y la NTV tiene un lenguaje más sencillo. Entonces, se nos da. Ya para una persona que estudia, estudia mucho y escudriña mucho la palabra y quiere ir a un nivel más alto de estudio, realmente la NTV no es como para que la estudiemos, es más como para entender, porque nos ayuda más como a ampliar el panorama, ¿cierto? Pero bueno, es una gran bendición. Por eso leemos en dos versiones. Entonces, ahí en Romanos 4.17, nos dice así, en la NTV, dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones, y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Bueno, así lo dice en la NTV. Les voy a leer en la Reina Valera como lo dice. Me encanta como lo dice acá también. Romanos 4.17. 4.17. Dice así. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de la de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Me encanta esto. Lo que sigue. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Entonces, usted ve, usted de pronto tiene un hijo rebelde, o un esposo difícil, o una mamá, o un jefe, en fin, que como que le trae dolor a su corazón, y uno, ay, señor, cámbialo. Y entonces uno tiende a quejarse. Y uno, ay, es que no cambia, es que es rebelde, es que es esto, es que es lo otro. En nuestra humanidad somos así. Pero eso no quiere decir que esté bien. Porque como estamos llamados a andar por fe, entonces la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces debemos aprender a ver a las personas y a las circunstancias con los ojos de la fe. Y la fe me va a llevar a confesar y a aclarar sobre esa persona todo lo contrario, todo lo bueno. Entonces, no, alguien me decía, eso es mentira. Y yo, no, eso es confesarlo en fe, porque la Biblia lo dice, llamar a las cosas que no son como si fuera. Entonces, ejemplo, si usted tiene un hijo muy rebelde, un grosero, entonces usted empieza, o un esposo difícil, usted empieza, señor, yo te doy gracias. Gracias por este hijo tan maravilloso, esta hija tan maravillosa que me has dado, por este esposo. Gracias, porque es un hombre que te ama, que te teme, que anda fielmente en tus caminos, es un adorador en espíritu y en verdad, un hombre lleno de tu paz, de tu gozo, me siento tan honrada, me siento tan bendecida. ¿Y usted cree que qué sucede ahí? Dios se agrada, porque usted le está creyendo a Dios, usted está confesándolo en fe, Dios se agrada, y por el contrario, el enemigo queda muy enojado, porque lo que el enemigo quiere es vernos trisbundidos, enojados, desesperados, angustiados, así nos quiere ver. Pero si yo le creo a Dios, yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Ay, no tengo empleo, no tengo esto. Señor, gracias, gracias porque tú eres mi proveedor, tú que me diste en la cruz, dice tu palabra, que tú nos entregaste a tu hijo. ¿Qué nos podrás negar si nos diste a tu propio hijo? Que tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, gracias porque tú dices que vistes los lirios del campo, le das de comer a las aves de los cielos. ¿Cuánto más a mí que soy tu hija? Gracias por la provisión abundante que traes a esta casa. Gracias porque abres tu mano y nos hacías de bien. Entonces, qué importante nosotros conocer la palabra y empezar a confesarla en fe. En fe, llamar las cosas que son como si fueran. Eso es fe. Y eso lo hizo Abraham. Después en el capítulo 11, nos menciona una cantidad, cantidad de personajes en fe. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos lo llaman la galería de la fe, donde exponen a grandes hombres y mujeres. Bueno, mujeres creo que menciona solo dos, a Sara y a Raab, pero menciona grandes hombres de Dios que, que por fe alcanzaron, hicieron grandes cosas. Es hermosísimo este capítulo. Dios nos permita pues estudiarlo. Y entonces el padre de la fe es Abraham. Y les doy un adelantico. En Hebreos capítulo 11, allí habla de Abraham también. Y la historia de Abraham, así como resumida, es que Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Isaac, a Ismael y a Isaac. Resulta que Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de multitudes, que iba a tener muchos, mucha descendencia. Y le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tú, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, si las puedes, si la puedes contar, así será tu descendencia. Entonces Dios le hizo una promesa de multitudes. Y él, wow, y él lo creyó en su corazón. Y él lo creyó. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y él no veía eso cumplido. Pero, nos dice la palabra, que la esposa, Sarita, como que, ay, ¿cómo hiciera para que mi esposo se le viera esa promesa cumplida? ¿Cómo le ayudo a Dios? Tengo que ayudarle a Dios. Y se le ocurrió una gran idea a Sara. Pues, no lo está hablando irónicamente, pero bueno. Y entonces Sara le dijo, como ya era estéril, ya estaba muy viejita, y no podía tener hijos, ella le dijo al esposo, ay, se me ocurrió una idea, para que se cumpla esa promesa que Dios te dio, de que vas a ser padre de multitudes, y yo no puedo darte hijos, entonces se me ocurrió una gran idea, ¿por qué no te acuestas con la esposa de, por qué no te acuestas con mi esclava, con la sierva que tenía, Agar, acuéstate con ella, porque los esclavos eran como objetos, no es que le preguntaban a Agar, ay, Agar, usted permite, usted está de acuerdo con que mi esposo se acueste con usted, no, ellos tomaban a los esclavos como una propiedad, como un objeto, entonces simplemente vea, tómala, toma mi sierva, acuéstate con ella, y ten un hijo con ella, y a partir de ahí se va a cumplir la promesa, esa idea se le ocurrió a Sara, y pues Abraham fue obediente, Dios de los cielos, y fue, y se acostó con Agar, y tuvo un hijo, efectivamente tuvo un hijo, que se llamó Ismael, resulta que Dios le dice, ah, así no es, así no es, yo te dije que era por medio de Sara, tu esposa, que yo te iba a dar la bendición, entonces, a veces nosotros, creemos las promesas de Dios, pero en el desespero de que se cumpla, queremos como ayudarle a Dios, ay no, entonces va a ser de esta manera, ay va a ser de esta, no, esperar, confiar, y él lo hará a su manera, en su tiempo, y ella porque veía que pasaba y pasaba el tiempo, bueno, pasó eso, entonces tuvo a Ismael, cuando Dios le dice, no, es que no es por medio de otra, es por medio de tu esposa, que yo te voy a dar tu hijo, pues dice la palabra, que pasaron como 25 años, y Sara ya tenía como 90, y Abraham ya iba a cumplir 100 años, como decía el pastor Neobardo, y es que cachichen, él tenía cachichen, entonces, bueno, tenía como 29 años, ay Dios de los cielos, entonces, bueno, se cumplió la promesa, y Sara concibió, estuvieron juntos, y Sara concibió, y tuvo un hijo, que se llamó Isaac, Isaac viene, él es la promesa del padre, y a través de Isaac, iba a venir toda esa descendencia, que Dios le había prometido a Abraham, bueno, resulta, que entonces Abraham tenía, dos hijos, Ismael, que fue el hijo de la esclava, e Isaac, cierto, que era el hijo, de la esposa, de Sara, cuando, en qué capítulo es, cuando, Génesis, va a ver, 17, va a mirar, en cuando resulta, que Dios le dice a Abraham, le dice, entrégame a tu único hijo, ay, necesito que lo sacrifiques, que lo mates, y me lo entregues en sacrificio, como Dios le pide eso, Dios, como le pide eso, Abraham, primero, ay, Espíritu Santo, muéstrame, donde que está, Dios se renaja, el capítulo 22, Génesis 22, Dios le dice a Abraham, bueno, necesito que tu hijo, lo sacrifiques, es decir, vayas, crees un holocausto, y ahí matas a tu hijo, y me lo entregas, entonces uno dice, ay no Dios, ubícate, pues, por favor, me estás diciendo, que a través de él, viene la descendencia, cierto, diría uno, a través de él, viene la descendencia, y ya me está diciendo, que lo maté como antes, y yo no lo entiendo a usted, entonces, o sea, valga la aclaración, eso no lo dijo Abraham, uno, en nuestra humanidad, hubiera dicho así, ay señor, pues yo no te entiendo, cómo me dices que lo mates, y me estás diciendo, que a través de él, voy a tener descendencia, entonces, si yo lo mato, pues ya no se va a cumplir tu promesa, cierto, podría uno pensar así, pero, oh sorpresa, leas en Génesis capítulo 22, y es hermoso, en Génesis 22, verso 1, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, lo probó, Dios va a probar, cada palabra, que sale de nuestra boca, ay señor, yo te amo con todo, yo estoy dispuesta a todo por ti, y tú tienes el primer lugar en mi vida, él va a probar, esas palabras, ah, me amas mucho, te voy a probar, ah, verdaderamente tienes fe en mí, te voy a probar, entonces, aquí, Dios, dice literalmente, que probó, probó a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, ene aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra, a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré, pregunta, ¿por qué le dice tu único, tu único hijo, acaso no tenía dos, tenía dos hijos, donde queda Ismael, Ismael también era hijo, y Dios le dice, tu único hijo, ¿sabe por qué? Porque en el corazón de Abraham, el único que había era Isaac, es decir, era ese ídolo, que Abraham tenía en su corazón, aunque tenía dos hijos, él amaba más, a Isaac, y, Dios que todo lo ve, sabía, que el único que había en su corazón, era Isaac, quizás aferrándose a esa promesa, obvio que quería a su otro hijo, pero literalmente, al Dios decirle, tu único hijo, es porque ese era el que, el que él más se inclinaba en su corazón, el que quizás se aferraba a esas promesas, el que nació de su esposa, todo eso, entonces, Dios le dice, dame tu único hijo, pero no era el único, tenía dos, pero en su corazón, sí era el único, entonces, ahí es donde hablamos, de los ídolos del corazón, ídolo, ya creo yo, que los que estamos acá, y si de pronto usted lo hace, pues, arrepiéntase, literalmente, con mucho amor se lo digo, arrepiéntase, si usted todavía es de las personas, que tiene una medallita, que se le, que le pone una velita a un santico, que, que le encomienda sus oraciones, a un santico, a una virgencita, a lo que sea, o que carga un amuleto, que pone, que la penca, que para la protección, que hace un riego, un baño en su casa, para las energías, que todo eso, eso es idolatría, y ofende, ofende, en gran manera, a Dios, entonces, yo espero, y le ruego a Dios, y se lo digo en amor, que usted sea esas, usted no sea esas personas, que todavía, le encomienda su fe, su vida, sus oraciones, a otro, o a otra, que no sea a Jesucristo, porque cuando hacemos eso, entonces, usted le está diciendo a Dios, en otras palabras, le está diciendo, ay, qué lindo Jesús, Jesús que murió por mí, ay, derramó su sangre por mí, ay, entregó su vida por mí, pero, no me es suficiente, yo también quiero creer, en este, en esta, que me enseñaron, en lo que me enjundieron, no, no, eso no es bíblico, y ofende, no es que solamente, no, lo ofende, porque Dios dice, que él no comparte su gloria, con nadie, y si Dios necesitara la ayudita, de la mamá, del otro santico, de yo no sé quién, y yo no sé quién, entonces, ¿para qué envió a Jesús? ¿Para qué lo envió? Si había otro u otra, que podía interceder por mí, no, esas son mentiras del diablo, y yo le ruego a Dios, que abra la mente, el entendimiento, de cada una de las personas, que estamos recibiendo esta palabra, la van a recibir más adelante, que sea el Espíritu Santo, trayendo convicción, que entiendan, que no es Ana María, es la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, están todos los mandamientos, y si usted va, yo una vez lo hice con un sacerdote, y yo le pregunté, muéstrame por favor, ¿dónde dice en la Biblia, los diez mandamientos? Yo ya estaba conociendo, la palabra de Dios, y literalmente, Éxodo 20, bueno, vamos a estudiarlos, tanto en la Biblia católica, como en la de nosotros, dice literalmente, que el primer mandamiento, es, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no te postrarás, no les adorarás, y lo dice un buen rato, y es el primer mandamiento, pero la iglesia lo quitó, la iglesia católica, quitó ese mandamiento, lo quitó, entonces, lo dice tanto la Biblia católica, como la protestante, y en la palabra, lo dice, entonces no lo dice Ana María, lo dice la palabra de Dios, y nos dice, él es celoso, él es celoso, ahora, dice, y ahí mismo, trae una advertencia, y dice, porque, yo, Espíritu Santo, lo voy a leer, donde dice que, él bendice, hasta, la maldición, de los hijos, sobre los hijos, y de hasta la tercera, y cuarta generación, entonces mire, está literalmente hablando, de idolatría, y esa idolatría, trae, maldición, maldición, sobre los hijos, los nietos, los bisnietos, lo dice la Biblia, pero también dice, y mi bendición, a los que me obedecen, a los que me honran, dice, hasta por mil generaciones, entonces mire su misericordia, como es de abundante, que dice, la maldición, hasta la tercera, y cuarta generación, y la bendición, hasta mil generaciones, entonces mire, no tendrás dioses ajenos, delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tú Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, ¿de qué maldad se está refiriendo? La maldad de la idolatría, está hablando literalmente de idolatría, le dice, visito esa maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, el estar en idolatría, es decirle a Dios, te aborrezco, lo dice, lo digo yo, no, lo dice la Biblia, usted, nosotros, si estamos en idolatría, en otras palabras, le digo a Dios, te aborrezco, ¿qué quiere decir que te aborrezco? Te desprecio, no es que yo diga, yo odio a Dios, yo aborrezco a Dios, no, pero lo desprecio, porque estoy desechando su consejo, estoy desechando su palabra, por seguir tradiciones de hombres, por seguir, ay, es que Julanita me dijo, es que mi mamá me dijo, es que mi abuela me dijo, es que, bueno, cuando estábamos en la ignorancia, cuando no sabíamos, podemos decir como el apóstol Pablo, que él decía, yo hice todo eso por ignorancia, cuando mataba a los, cuando mandaba, y capturaba a los cristianos, para que los mataran, y todo eso, él decía, yo todo eso lo hice por ignorancia, realmente yo no sabía la verdad, eso nos pasa a nosotros, yo iba, pagaba promesas, hacía rosarios, en fin, cien mil cosas, y yo todo eso creía, que le agradaba a Dios, y que Dios iba a estar sonriendo, feliz conmigo, porque yo era una mujer de fe, pero cuando voy a la verdad de su palabra, oh sorpresa, Dios mío, todo eso que yo pensaba que era bueno, no era así, ¿por qué? porque a uno se lo infundan, se lo infunden por años, entonces, bueno, está esa idolatría, que ruego al Señor, de que ya nosotros no practicamos esa clase de idolatría, pero hay otra más teza, todavía, más fuerte, y es la idolatría del corazón, que es la que tenía Abraham, ¿cierto? donde Dios le dice, dame tu único hijo, el que reina en tu corazón, esos ídolos del corazón, son los que hay que pedirle al Señor, muéstrame, Señor, ven y examina mi corazón, y si tú ves que hay ídolos, hay algo, o hay alguien que está por encima de ti, en mi vida, por favor, Señor, hazme entender, guíame al arrepentimiento, y ayúdame, a veces, el celular se nos volvió un ídolo, a veces, el trabajo se nos volvió un ídolo, y si el trabajo es un ídolo, eso quiere decir que la plata, es su ídolo, porque uno trabaja por plata, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas? De hecho, mi esposo ha contado el testimonio, de que él se dedicó mucho, a proveer a su familia, a la anterior familia que tuvo, a proveerles, a darle lo mejor, y la forma de él mostrarles el amor, era a través de la provisión, de regalos, de viajes, de cosas, y él, como dicen por ahí, se mataba trabajando, para darle lo mejor a su familia, y él consideraba que lo mejor, era económicamente, pero después se dio cuenta, que no era así, lo mejor es tiempo de calidad, compartir en familia, así no haya dinero, pero que sepan que hay un papá presente, que les escucha, que les aconseja, que ríe, y llora con ellos, que los abraza, que todo, que les dedica tiempo, que los ha compartido, todas esas cosas, ¿cierto? Y después, pues tristemente, aunque ahí después llegué yo, entonces yo no sé, pero pues sí, tristemente, hubo un divorcio, por eso, y claro, que cada quien tiene su parte, su esposa, también falló en algunas cosas, pero mi esposo, reconoce, reconoce, que le dio más importancia, al proveer a su casa, al trabajo, al trabajo, y creía que, entre más dinero le dé a su familia, más felices, ellos iban a estar, lo hizo con mala intención, no, 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 lo hizo al contrario, con todo el amor del mundo, pero estaba sinceramente equivocado, entonces eso pasa, a veces el trabajo, se nos volvió un ídolo, cuando el trabajo, usted por trabajar, no pasa tiempo con Dios, no pasa tiempo con su familia, no tiene tiempo de congregarse, tenga cuidado, entréguelo eso a Dios, y le dice, Señor, este trabajo está en tu voluntad, este trabajo te agrada, esto tanto que estoy haciendo, esto está en tu propósito, y en tu voluntad, es importante, a veces, el ídolo es un equipo de fútbol, entonces, vean, no compran el mercado en la casa, por ir a comprar la boleta, o por irse a ver al partido, yo no sé en dónde, yo no sé en dónde, entonces, wow, ponen al partido, al equipo, que no saben ni que usted existe, ponen a eso, por encima de su familia, de la comida, de su casa, lo he visto, lo he visto, y me dice, wow, ahí se puede ver un ídolo, cierto, entonces, cada quien, le pedimos al Señor, que nos muestre, que nos ayude, Señor, muéstrame, muéstrame, cuáles son quizás, esos ídolos que hay en mi corazón, no seamos sabios, en nuestra propia opinión, es decir, ah no, yo no tengo ningún ídolo, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, no, el sabio, constantemente, está delante de Dios, en humildad, diciéndole, como dice el Salmo, 139, 23 y 24, el salmista David, le decía al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y ve, si en mí, hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, entonces, él está diciendo, examíname, Señor, entendemos, también dice la palabra, que el corazón es, engañoso, y perverso, y en proverbios dice, el que confía, en su corazón, es un necio, necio, no podemos decir, ay, se me encalambró este pie, no podemos decir, ay, como antes decíamos, lo que me diga el corazón, yo hago lo que me diga el corazón, no, no podemos hacer lo que diga el corazón, no, este corazón es engañoso, es perverso, es inclinado al mal, este corazón es cambiante, un día quiere una cosa, mañana quiere otra, ve, ama mucho, mañana odia, mañana, hoy quiere todo, mañana quiere nada, entonces, el corazón no, es confiable, lo dice Jeremías, ay, creo que es 23, 9, o 17, 9, ajá, 17, 9, que dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor lo conoce, entonces, no nos confiamos en el corazón, nos confiamos en qué, en la palabra de Dios, porque aquí está el consejo de Dios, aquí está lo que Dios ya tiene destinado para nosotros, que le gusta, que no le gusta, qué caminos son de bendición, qué caminos son de maldición, aquí nos muestra el Señor su propósito, lo que tiene para nuestras vidas, entonces, solamente nos confiamos en esta palabra, solamente la palabra de Dios, ok, entonces, imagínese lo que Dios le pidió a Abraham, cierto, que le entregara a su único hijo, y a mí me impacta, en Génesis 22, capítulo 3, miren lo que dice, y Abraham, se levantó, muy, de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día, alzó a Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, es decir, caminaron mucho tiempo, y, pero me impacta donde dice, Dios le habló, sacrificame a tu hijo, y él, de inmediato, obediencia inmediata, al otro día, muy de mañana, no fue de que, déjame el otro ratico, ay, no, 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 lo voy a disfrutar lo máximo que pueda, y ahí sí te lo entrego, no, hágale, se lo entrego, a ver, para cuando es para allá, listo, ay, Dios mío, tanto que aprender, eso hace la fe, la fe no pone en duda, el carácter de Dios, no pone en duda, el Dios que tenemos, ah, bueno, pues yo no entiendo, cómo así, no entiendo, no, es que no necesitas entender, solo creer, si me crees, en el camino vas a ir entendiendo quizás, pero, damos pasos, por fe, y si Dios nos dijo que lo hagamos, pues lo hacemos, nuestra vida está en las manos de él, y él se encargará de lo demás, entonces eso fue lo que hizo Abraham, él no cuestionó a Dios, ay, cómo así, vení, explícame, pero no quedamos, pues que él era el hijo de la promesa, ay, no, pero usted, cómo hace eso, no, él no peleó con Dios, él no lo, él no lo cuestionó, nada, y obedeció muy, muy, muy de mañana, cierto, fue muy, muy obediente, ok, y ya, y mira lo que dice en el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo, y el muchacho, iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos, y volveremos a vosotros, Dios de los cielos, o sea, él sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo, y él le dice a los siervos, vea, yo me voy a ir con mi hijo allí, vamos a ir a adorar, vamos a ir a hacer un holocausto para el Señor, y ya venimos, vamos a ir a adorar, y ya venimos, pregunta, Abraham les estaba mintiendo a ellos, no, no, Abraham estaba convencido, y lo dice en Hebreos 11, Abraham estaba convencido, que si Dios le decía, mata a tu hijo, Dios iba a ser poderoso para resucitarlo, no, no, a mí eso me explotó la cabeza, cuando yo lo leí en Hebreos 11, donde dice que Abraham fue, hizo su sacrificio, y dice la palabra, que literalmente él ya tenía el cuchillo, para matar a su hijo, ya lo tenía así levantado, para clavárselo a su hijo, y ahí fue donde el ángel se le presenta, lean el capítulo 22, y el ángel se le presenta, y le dice, no, no lo hagas, porque ya veo, ya conozco, que tú sí estás dispuesto, vea lo que dice, entonces, ¿dónde está el cordero para yo ver? Donde dice, así, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, estoy leyendo el verso 10, Génesis 22, 10, entonces, a ver, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo, entonces, el ángel de Jehová, le dio a voces, le dio a voces, desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí, o sea, eme aquí, para hacer tu voluntad, más adelante, cuando le habló, eme aquí, y él no sabía, que le iba a decir Dios, y su respuesta siempre fue, eme aquí, y aquí le había pedido, algo muy duro de hacer, y él seguía con la mejor actitud, eme aquí, para todo lo que sea, eme aquí, eme aquí, te voy a bendecir, ay eme aquí, ay te voy a prosperar, ay eme aquí, ah sí, pero te voy a poner a sufrir, te voy a poner a padecer, eme aquí, eme aquí, tremendo cierto, usted le dice, eme aquí, y en el verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque, ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste, a tu hijo, tu único, entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a espaldas un carnero, trabado un zarzal, por sus cuernos, bueno, entonces Dios le dice, ya conozco, porque, ya conozco que me temes, temes a Dios, y, ¿por qué? ¿por qué le demostró el temor a Dios? ¿cómo se lo demostró con la obediencia? Entonces, el temor de Dios, o el amor a Dios, o el respeto a Dios, no es que, ay, yo amo a Dios, yo le temo a Dios, y son palabras vacías, no, Dios dice, ah, ya conozco que me temes, porque me obedeciste entregándome lo más preciado que tenías, esa fue la forma de demostrar, de Abraham mostrarle a Dios que realmente le temía, que realmente lo respetaba, que realmente lo amaba, entonces siempre el demostrarle mi amor a Dios, y aún a otras personas, implica el sacrificio, implica sacrificio, entonces, qué impresionante esto, donde Dios le dice, yo ya conozco, de hecho aquí en el canal de YouTube, yo tengo un estudio, estuvimos viendo un mes, creo que fue un mes, el estudio del temor de Dios, hicimos en vivos, yo les puse diapositivas, y todo eso, y yo le pido, que se tome ese tiempo, y vea esos, creo que son como cuatro videos, de una hora y algo, que fueran los en vivos, y hablamos sobre el temor de Dios, andar en el temor de Dios, es fundamental, y a veces, ni siquiera conocemos, qué significa temor de Dios, ni nos interesamos por ello, pero es muy, muy importante, entonces, yo le motivo, se toma el tiempecito, y usted vaya a las listas de reproducción, o de ese playlist, y ahí dice, estudio del temor de Dios, y veas esos videos, y yo espero y confío, de que Dios, nos va a afirmar, cada día más en él, va a poner más su temor, en nuestro corazón, porque el temor de Dios, me lleva a apartarme del mal, el temor de Dios, me lleva a tomar decisiones, para glorificar a Dios, el temor de Dios, me lleva a obedecer, sí, aunque a veces, no lo entienda, Señor, aquí estoy, porque conozco, el Dios que tú eres, yo a Dios, sí le digo, obedecer sin entender, a Dios, a los seres humanos, así sea, mi pastor, mi mamá, mi esposo, me piden que haga algo, siempre lo peso, con la palabra de Dios, siempre, entonces a veces, uno es rebelde, ante el hombre, porque no está obedeciendo, como la persona te dice, como tu autoridad, de pronto, es que tienes que hacer, lo que yo diga, y alguien decía, obedezca sin entender, que lo obedeciera, a esa persona, sin entender, y yo, ahí si no, porque si la Biblia, no me lo, no me lo sustenta, es necesario, agradar a Dios, antes que a los hombres, entonces, al ser humano, yo si no le obedezco, sin entender, perdón, yo, si hay algo que me dicen, haga esto, y no tienen sustento bíblico, no olvídese, Ana María, la más rebelde, si es la verdad, pero a Dios, si Dios me dice, haga esto, y aunque yo no lo entienda, bueno, está muy duro, ayúdame, bueno, entonces, mire, como nos dice, que habrá, el padre de la fe, me encanta en Hebreos 11, que dice, que él estaba convencido, convencido, ah, bueno, Dios me dijo que matara a mi hijo, pues bueno, yo lo voy a matar, y como él me dijo, que me iba a dar una descendencia, a través de él, entonces, lo único que yo veo, lo que puede pasar, es que yo lo mato, y Dios me lo resucita, y él tenía eso en la mente, por eso le dijo a los siervos, ay, vamos a ir a adorar, y ya venimos, ya venimos, y usted sabe, que en la forma más preciosa, que usted adora a Dios, es, en medio de esa obediencia, en lo que te duele, en medio de esos sacrificios, que haces para agradar a Dios, ahí adora, ahí usted está adorando, cuando dice la palabra, de Job, de Job, donde le pasaron todas esas tragedias, y dice, y allí adoró, adoró, en medio del dolor, vemos varios personajes en la Biblia, donde en medio del dolor, en vez de quejarse, de cuestionar, se postraron ante Dios, y le adoraron, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, por eso Dios dice, dame un sacrificio de alabanza, alabar a Dios, en el momento en que todo anda bien, ah, pues eso lo hace cualquiera, ay Dios me bendijo, ay tan bueno Dios, Dios es bueno, Dios es grande, me bendijo, entonces es fácil, que fluya la alabanza, de nuestra boca, pero, me quedé sin empleo, estoy enferma, me traicionaron, me pasó esto, y uno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, eso como que nos cuesta, cierto, nos cuesta mucho, porque las circunstancias, nos hacen, como desmayar, en esa fe, y nos quieren como amilanar, como entristecer, entonces, es decirle, Señor, ayúdame, aun en medio del dolor, de la adversidad, de la tristeza, de la aflicción, que yo pueda bendecirte, en todo tiempo, como dice el Salmo 34, 1, bendecir al Señor, bendeciré al Señor, en todo tiempo, y su alabanza, estará de continuo, en mi boca, dice que en todo, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de escasez, en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo, en todo tiempo, alabar al Señor, por eso también nos dice, den gracias a Dios, en todo, en todo, en el tiempo de la aflicción, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, ¿por qué? Porque usted conoce, el Dios que tiene, porque nosotros sabemos, el Dios en el que hemos creído, y aunque las circunstancias, a veces no nos ayudan, y uno dice, no, esto está difícil, pues ponemos nuestra mirada, en el cielo, en la palabra, en el Señor, en sus promesas, y en ellas nos arraigamos, Señor, es verdad, la circunstancia está diciendo esto, pero yo creo en el Dios, de las circunstancias, pero yo creo que tú vas a hacer, un milagro, pero yo creo que tú vas a orar a mi favor, aunque todo parezca en contra, entonces Dios, se agrada muchísimo, cuando nos ve así, plantados en fe, ok, voy a leer otro poquito por acá, Vivi, Anita, yo tengo una entrevista de trabajo, y creería que es una oportunidad mejor, será que ya podemos orar para eso, y que no es lo que yo diga, sino Dios, o es una esperanza que yo tengo, a ver, tienes una entrevista de trabajo, ok, vamos a orar, por eso Vivi, buenos días Mabel, bendiciones, ok, ya había leído acá, y en Instagram, voy a ver si de pronto, hay bendiciones, Sandrita, muy bien, bueno, vamos a orar, ya por lo que nos está diciendo, Vivi Corrales, recuerda que vamos a tener tiempo de intercesión, pero por amor a ella, que me imagino que tendrá que desconectarse, y está diciendo que por favor la apoyemos en oración, antes de ella, ir a este trabajo, así, entonces Señor, te damos muchas gracias por la vida de Vivi, gracias por darnos la oportunidad, la bendición, el honor, el privilegio, de venir como camilleros, y venir delante de ti, así como hicieron esos hombres que llevaron el paralítico, ante Jesucristo, lo llevaron, y ya vamos a ver eso Señor, donde tú dices en tu palabra, que por la fe de ellos, de los hombres que llevaban al paralítico, tú obraste, y tuviste misericordia de este paralítico, me impacta porque no era la fe del paralítico, era la fe de los camilleros, de los que llevaban a esta persona, así mismo Señor, nosotros hoy, nos unimos en el mismo sentir, en el mismo clamor, en la fe, en la confianza, de que tú nos escuchas, y atiendes nuestra súplica, nuestros ruegos, nuestra oración, ponemos delante de ti la vida de Vivi, mira Señor, que ella tiene hoy una entrevista de trabajo, y ella considera, que esta es una mejor oportunidad para ella, si está en tu perfecta voluntad Señor, este nuevo trabajo, donde ella va a tener esta entrevista, rogamos que seas tú abriendo las puertas, poniendo Señor esa gracia en ella, y poniéndole ese sentir, esa convicción al empleador, de que ella es la mujer correcta para este empleo Señor, si está en tu perfecta voluntad, lo ponemos delante de ti, y si ella está buscando empleo, es porque no está satisfecha donde está, o porque tú sabes que necesita, ponemos Señor su economía delante de ti, rogamos que le ayudes, que guíes cada uno de sus pasos, pero ante todo, ante todo Padre, rogamos para que tú cada día afirmes, más el corazón de Vivi contigo, que ella te busque en la intimidad, en oración, en tu palabra, que ella se determine con todo su corazón, a darte a ti el primer lugar, que no sea Señor, como a veces somos, de buscarte por temporadas, un día sí, un día no, y somos fluctuantes en nuestra fe, ayúdanos Señor, ponemos delante de ti a Viviana, y a cada uno de nosotros en esta petición, para que tú nos afirmes en ti, para que cada día Señor, andemos fielmente en tus caminos, aferrados a tu palabra, aferrados Señor, a lo eterno, que guiados siempre por tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cada palabra que recibimos Señor tuya, sea implantada en nuestro corazón, y sea dando fruto, para la gloria y honra de tu nombre, que sea Señor, cada palabra prosperada en nuestro corazón, que sea una palabra que traiga arrepentimiento, que traiga convicción, que traiga consagración, que sea de alabanza Señor para ti, porque también sabemos, como dice el Isaías 55, que la palabra no se devuelve vacía, que ella va a ser prosperada en cada corazón, pero es impactante, saber que esta palabra, o trae fruto de bendición, o nos guía al arrepentimiento, y va a ser de bendición, o va a ser también, no se devuelve vacía, porque en el día final, va a ser, esa misma palabra va a ser pesada, y esa persona va a ser juzgada, por la palabra que ella recibió, entonces por eso no se devuelve vacía, o es una palabra para bendición, para arrepentimiento, para bien, o es una palabra que también va a quedar ahí, para juicio, porque ya no vamos a tener, excusa delante de ti, Señor entonces rogamos, que cada palabra que recibimos, realmente sea dando un fruto de alabanza para ti, ayúdanos Señor, necesitamos de ti, por eso estamos conectados en esta hora, porque reconocemos, que necesitamos asiar nuestro espíritu, llenarnos más del agua, de tu palabra, que nos sacia, que nos limpia, que nos transforma, por favor Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, creemos y confiamos, en que tú estás aquí en medio de nosotros, que te estás agradando, de este tiempo contigo, gracias por recibir nuestra oración por vivir, y creemos que tu perfecta voluntad Señor, está obrando en ella, gracias por tener tus ojos puestos en ella, por cuidarla, guardarla, protegerla, bendecirla, gracias Señor, también oramos por, la petición de Lorena, que dice, oración por Hilda Moreno, por su gracia para ser favorecida, en lista, lo más pronto en su cirugía urgente, amén, Señor, mira también la petición de Lorena, donde intercedemos, y pide oración por Hilda Moreno, que tiene pendiente Señor, esta cirugía, rogamos Señor, para que lo más pronto, en tu tiempo perfecto, y tu voluntad perfecta, ella pueda ser intervenida Señor, ella pueda Señor, recibir la atención que necesita, la ponemos delante de ti Señor, y rogamos que seas tú, primeramente tú, su sanador, que seas tú glorificándote, en la vida de ella, ante todo, ante todo, que te conozca, que te ame, que descanse en ti, que se deleite en ti, que tú lees, si aún no lo tiene, el regalo de la salvación, que ya pueda Señor, experimentar esa vida abundante, esa vida plena, esa vida eterna Señor, contigo, primeramente oramos por ella, por lo eterno, para que ella te conozca, te ame, se deleite en ti, y esta petición tan especial, donde tiene muy pendiente, esta cirugía Señor, entonces para que, si está en tu perfecta voluntad, lo más pronto posible, ella sea favorecida, y pueda tener esta intervención, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias, también nos dice, Aneica Molina, aquí en Instagram, pido oración por mi esposo Alejandro Cortés, para que todo miedo y ataque, a su mente quede libre, amén, oramos Señor, yo le pido a usted, al que está ahí conectado, únase a la oración, o sea, realmente, empiece a orar conmigo, por esta persona, Alejandro Cortés, y así por cada persona, que estemos orando, nos unimos, ¿cierto? Señor, oramos por Alejandro Cortés, el esposo de Aneica Molina, tú conoces Señor, lo que ha venido enfrentando, la esposa está pidiendo, para que él sea liberado, de todo miedo, de todo ataque en mente, tú conoces Señor, toda ansiedad, todo aquello Señor, que está batallando, yo ruego en el nombre de Jesús, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene su mente y su corazón, en Cristo Jesús, yo te ruego Señor, que lo lleves a descansar en ti, que todo pensamiento contrario, a tu verdad, a tu palabra, a tu propósito, sea derribado, destruido Señor, en su mente, pero que él también, determine, con todo su corazón, buscarte, buscarte en oración, buscarte en adoración, buscarte en su palabra, a un Señor, buscar consejo, buscar ayuda, primeramente, en el secreto, sabemos que eso es lo principal, buscarte a ti, entregarte toda carga, y tú te llevas toda ansiedad, porque tú dices, echar sobre mí, echar sobre Cristo, toda ansiedad, ruego Señor, que todo pánico, todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús, tú le hagas libre, porque tú dices, en tu palabra, que el verdadero amor, echa fuera todo temor, entonces rogamos para que él se deleite en tu amor, para que él entienda, lo valioso, lo especial, lo importante, lo amado que es por ti, y ese amor, el amor de Cristo, él se sumerja en el amor de Cristo, y toda tiniebla se disipe, todo temor se ha disipado, en el nombre de Jesús, yo ruego Señor, que de él, fluya la alabanza, y que tú, le des ese óleo de gozo, que tú le traigas libertad, que él sea ese adorador en espíritu, y en verdad, porque para eso le has creado, para que él te adore Señor, él a ti te pertenece, él es un adorador, nosotros lo creemos, y tú cosas grandes, harás en su vida, y a través de su vida, gracias, porque hasta el día de hoy, lo has guardado, lo has sostenido, y no ha sido fácil, no ha sido fácil sus batallas, lo que han venido enfrentando, se empieza medio a levantar, y vuelve, y empezó tu ataque, y cada vez es peor, solo tú lo sabes Señor, lo ponemos en tus manos Padre, y te rogamos que te levantes a su favor, que pelees cada una de sus batallas, rogamos Señor, que aunque el enemigo se levanta como río, con todo tú levantas bandera por tu hijo, yo ruego Señor, por la familia de Aneica, por su esposo, por su casa, ruego Señor, que establezcas tu reino, en estos corazones, y en este hogar, ruego Señor, que te glorifiques, y que ellos, ellos sean esos luminares, para todos aquellos que les rodean, y puedan ir a testificar, del Dios poderoso que tú eres, que rompe cadenas, que pudre los yugos, porque donde está el Espíritu Santo, hay libertad, porque donde está tu unción, se rompen los yugos, entonces yo ruego que ellos se levanten, en adoración a ti, que empiecen a buscar al Dios que todo lo puede, para el cual nada le es imposible, y conforme a su fe, les sea hecho, entendiendo, que para el que cree, todo, todo le es posible, Señor, yo ruego que tú les levantes, que tú te glorifiques, y que todo esto que están viviendo hoy, quizás en adversidad, tú lo vas a usar, para la gloria de tu nombre, para testificar, para ir a llevar libertad a otros, para ir a llevar esperanza, gracias Señor, los bendecimos, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, bendecimos a Alejandro Cortés, y creemos que tu voluntad, buena, agradable y perfecta, es sobre su vida, gracias precioso Dios, también Lili, nos dice, pido oración por mi matrimonio, hay pelea y división, paz y tranquilidad, y sanidad, para mi esposo Sebastián, amén, Señor, nosotros oramos también, por el matrimonio de Liliana, Morales, mira Señor, lo que ella está viviendo, en su hogar, y como con un corazón, tan lindo, tan sincero, viene aquí delante de nosotros, como hermanos en la fe, ella expone, y cuenta Señor, su situación, que tú la conoces bien, donde ella dice, en el matrimonio, estamos viviendo, división, peleas, contiendas, Señor, rogamos, rogamos en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien, Señor, mirar este hogar, que seas tu Señor, obrando allí, en cada corazón, en su esposo, en ella, que le ayudes a ser esa mujer sabia, que edifica su casa, esa mujer, Señor, que vea sus ojos de la fe, que cada día le bendice, le ama, le tiene paciencia, Señor, entendiendo, que eres el hombre, que tú escogiste para ella, y que son uno, en ti, Señor, yo ruego, Padre Santo, que tú le des, ella es amor, sobreahundando, donde dice tu palabra, que el amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo soporta, no lleva a la cuenta de los errores, que el amor, Señor, no busca lo suyo, Señor, yo ruego, yo ruego que seamos real, en su vida, y en nuestras vidas, yo también como esposa, y los que estamos aquí, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, rogamos, que tu paz, sea en medio de nosotros, rogamos, que tu reino, sea establecido, en nuestras casas, Señor, que nuestra casa, nuestro hogar, sea casa de oración, sea una embajada, del reino, de los cielos, Señor, rogamos, rogamos, que tu reines, que tu gobiernes, que en toda casa, en todo hogar, haya un altar familiar, haya un altar, donde hay mujeres, hay hombres, hay hijos, que buscan tu rostro, que se unen, en un mismo sentir, en un mismo propósito, y en un mismo tiempo, a decir, vamos a buscar, a nuestro Dios, a nuestro creador, a nuestro salvador, vamos a adorarlo, vamos a buscar su consejo, vamos a alabarle, y tomen unos minuticos, para orar unos por los otros, para entregar las cargas, Señor, solo así, solo así, tú podrás glorificarte, uno, uno de tantos en la familia, tiene que tomar la iniciativa, y si los otros, aceptan, ah bueno, vamos a hacer el altar, el altar, o el devocional juntico, se acepta a otra persona, para hacerlo con nosotros, amén, la idea es que todos, en el hogar, lo hagamos, pero si de pronto no, y todavía no lo entienden, no entienden la importancia, danos esa paciencia, y ese amor, pero ante todo a nosotros, esa perseverancia, y esa determinación, de hacerlo nosotros solitos, y en fe, creemos que ellos un día, van a estar ahí con nosotros, también adorándote, que tú vas a estar ministrando, cada corazón, solo así Señor, la luz de Cristo, resplandecerá, en cada corazón, ayúdanos Señor, que nuestro hogar, sea un altar, donde continuamente, el fuego, esté ardiendo, que siempre haya alabanza, que siempre haya un consejo, conforme a tu palabra, que toda división, pelea, pleito, palabras ofensivas, todo esto sea desarraigado, de nuestras vidas, de nuestros hogares, son decisiones, decisiones, porque primeramente, clamamos a ti, reconocemos nuestras faltas, no miramos el de los demás, es que Julanito lo hizo, Julanita lo hizo, no, mi hijo, mi esposo, no, reconozco mi parte, Señor, qué tan sabios, estamos siendo, frente a estas peleas, frente a esas situaciones, o nos hemos dejado arrastrar, y estamos haciendo lo mismo, que hacen los demás, Señor, ayúdanos, ayúdanos a nosotros ser, pacificadores, porque tú lo dices, en tu palabra, bienaventurados, los pacificadores, Señor, tú nos dices, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz, con todas las personas, y cuanto más, con las personas, que nosotros convivimos, con las personas, que amamos, Señor, por favor, ayúdanos, tú sabes que no es fácil, una convivencia no es fácil, porque todos tenemos, nuestras luchas, tenemos nuestras cosas, a mejorar, a corregir, a cambiar, entonces, danos esa paciencia, ayúdanos a ver al otro, como tú lo ves, entendiendo, que cada uno de nosotros, también fallamos a diario, a diario, entonces, a veces nos fijamos más, en lo que el otro hace, por qué lo hace, por qué lo dijo, pero qué lindo, cuando tenemos un corazón humilde, delante de ti, decimos, Señor, que tengo que cambiar yo, ayúdame a mí, enséñame a mí, y a través del amor, que tú empiezas a operar en mí, hacia el otro, los demás, sin que yo le exija, sin que yo les demande, sin que yo nada, solitos, ellos van a ir cambiando, porque el amor, el amor, es el vínculo perfecto, la palabra nos dice, sobre todo, sobre todo, vístanse de amor, y está hablando también de la fe, que la fe, la esperanza y el amor, son muy importantes, pero dice, sobre todo, el amor, entonces, Señor, ayúdanos, ayúdanos a que el amor de Cristo, abunde en nuestro corazón, y así nosotros, poder dárselo a los demás, o como me decías a mí, hace un tiempo, y yo sé que no era una palabra, solo para mí, es para todos tus hijos, el arma de guerra, más importante, que tenemos, es el amor, es el amor, por eso Jesús nos dice, amén, a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, a los que los ultrajan, eso no es la lógica, o sea, del mundo, no, mal por mal, bien por bien, ame al que le ama, y siempre, eso es así, en el mundo, pero según tu palabra, en la cultura del reino, tú nos dices, besan el mal, con el bien, ay Señor, ayúdanos, entonces, danos esa paciencia, ese amor, esa sabiduría, para poder hacer de bendición, en nuestro hogar, en nuestras casas, bendecimos Señor, en esta hora, la familia, la vida de Liliana, su familia, su esposo, con los que conviva, ruego Señor, que te glorifiques allí, que ya muy pronto, nos esté testificando, de tus grandezas, de tus maravillas, de cómo viene sobrando, en ella, y a través de ella Señor, bendecimos a su esposo, un hombre que la ama, la honra, la respeto, un hombre temeroso de ti, un hombre que es sacerdote, de su hogar, que trae contentamiento, a tu corazón, donde reina la unidad, donde reina el amor, donde reina la paz, gracias Señor, porque toda contienda, toda pelea, toda división, se ha ido de su casa, y solo reinas Señor, tú, allí en medio de ellos, y cuando haya alguna diferencia, porque obviamente las van a ver, que tú les des el amor, y la sabiduría, para ellos sentarse, hablar las cosas, y buscar Señor, una solución, conforme a tu palabra, conforme a tu consejo, por favor Señor, ayúdanos a negarnos, a nosotros mismos, a morir, a nosotros mismos, porque es que es el orgullo, el que no nos deja, es el orgullo, el que nos impide, venga hablemos, venga busquemos una solución, mira yo te amo, mira nos cuesta eso, porque en la ofensa, está ahí latente, y eso nos hace, como no, que si él me habla bien, pero yo no le hablo, hay todas, y esas actitudes que tenemos, que no aprendimos de Cristo así, Cristo estaba siendo latigado, estaba recibiendo esos latigazos, y estaba recibiendo esa crucifixión, y decía desde la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ayúdanos Señor, entender que el otro, tampoco sabe lo que hace, el otro no está entendiendo, que está siendo un instrumento de Satanás, y tú nos dices, la lucha no es contra personas, sino contra espíritus malignos, ayúdanos a entender, que cuando el otro me ofende, no es esa persona, sino es el enemigo, son espíritus malignos, a través de esa persona, queriendo dañarme, entonces cuando ya entendemos eso, yo ya no la cojo contra la persona, sino que yo que empiezo a hacer, a usar mis armas espirituales, a orar, a adorar, a pensar, a bendecir, a amar, porque yo entiendo, que es con el amor, que voy a derribar, todo lo que el enemigo quiera levantar, esa es la forma, de hacer guerra espiritual, adorando al Señor, dándole alabanza, y no dejando, que nada externo, nos turbe, porque es más poderoso, el que está en nosotros, que el que está afuera, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos ayudará a estar firmes, en medio de la dificultad, nos ayudará a estar en gozo, y en paz, en medio de la tormenta, ayúdanos Señor, te lo pedimos, oramos por Sebastián, también por su sanidad, principalmente emocional, en el espíritu, en su alma, que tenga esa sanidad, que tenga esa paz, que tú vendes cada una de sus heridas, porque también he ido entendiendo, que una persona, entre más difícil es en su carácter, entre más complicada, y uno diría, es que es tan malo, es que es tan mala, pero Señor, una persona, entre más difícil es, porque más herida está, si pudiéramos ver su corazón, vemos un corazón despedazado, un corazón que ha sido, triturado, con ofensas, con humillaciones, con abusos, y son corazones heridos, y tristemente, en esas heridas, salen ofensas, salen malas actitudes, entonces, si miramos eso, que una persona, entre más difícil, es porque más amor necesita, es porque más misericordia necesita, es porque más de Dios necesita, nuestra actitud sería tan diferente, por eso necesitamos pedirle a Dios, Señor, enséñame a amar como tú amas, ayúdame a ver al otro como tú lo ves, ayúdame a olvidarme de mí, ay, que es que me ofendió, me hizo, no me hizo, yo no lo merecía, yo, 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 ya no importa yo, Señor, ayúdame, por eso, al apóstol Pablo dice, en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice, y por todos murió, hablando de Jesús, y por todos murió, para que los que viven, o sea, usted y yo que vivimos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, entonces ya no vivimos para nosotros, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, lo que me gusta, lo que no me gusta, mí, 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 no, es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te agrada, es lo que tú quieres, es lo que tú pides de mí, es lo que él quiere, no se trata de mí, hay una canción hermosa de Julio Melgar, y se llama así, no se trata de mí, ah, perdón, no, se llama, se trata de ti, y yo por acá tengo un libro que me estoy leyendo, y no lo he podido terminar, ¿dónde estará? y el libro se llama, no se trata de mí, y la canción se llama, se trata de ti, de Julio Melgar, y es eso, si dejamos de mirarnos tanto a nosotros mismos, vamos a empezar a trabajar en nosotros, y si yo les digo esto, no es porque yo lo haga, o al 100% lo tenga, no, 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 me falta muchísimo, pero sí me da la confianza, de poder hablarles con toda libertad, porque Dios sabe, que cada día, ese es mi clamor, y cada día me esfuerzo, y le digo, Señor, dame un corazón humilde, como el tuyo, porque Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, entonces, es determinarnos, a todos los días, todos los días, hacer morir, esta humanidad, la carne, con sus pasiones y deseos, hacer morir, esta alma, que también en el alma, están las emociones, los sentimientos, sentimientos, entonces, a veces, esas emociones y sentimientos, me desvían, de la palabra de Dios, ejemplo, la palabra de Dios, dice, perdone siempre, siempre, perdone, pero las emociones, te dicen, ay no, tenemos un límite, es que yo no me la puedo dejar montar, es que yo siempre me humillo, él me hace las cosas malas, y yo siempre soy la que le pido perdón, ay no, 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 es que ya tampoco, eso lo dice su alma, eso lo dicen sus emociones, pero eso no lo dice la palabra de Dios, entonces, ahí es donde decimos, por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera realmente ser mi discípulo, tome su cruz, cada día, cada día, tome su cruz, niegue si a sí mismo, y sígame, no recuerdo el orden, el que quiera seguirme, niegue si a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, algo así, entonces, niegue si a sí mismo, el yo, que ese es el ídolo más grande que tenemos, el yo, el yo me dice, ay no mereces, ay no es justo lo que te están haciendo, y cómo se te ocurre hacer, esa persona, cómo se le ocurre hablarte así, ay ese es el yo, ese es el ego, ese es el orgullo, que Dios nos dice, que tenemos que crucificar, y que Dios dice, niegue si a sí misma, sí, mi misma, le dice a Ana María, Ana María le dice a mí misma, bueno, ese es el iloquio, uno se habla consigo mismo, ay no, mira yo cómo me he portado de bien con ella, y mira ella cómo me trata, y mira ella cómo me pagó, y mira cómo me traicionó, y mira cómo estaba hablando detrás de mí, no es que, mejor no le vuelva a hablar, se va a volver a confiar en ella, mire lo que le hizo, ahí se está hablando, mí misma con Ana María, pero si yo veo la palabra, la palabra dice, perdone, esté en paz con todas las personas, ame a los que le maldicen, Dios mío, y Jesús dice, carguen su cruz, eso qué quiere decir, Jesús al cargar la cruz, ese fue el instrumento de dolor, de sacrificio, entonces cargar la cruz, es, ah, esos momentos de aflicción, esos momentos de problemas, esos momentos de pruebas, y se descargue su cruz, y sígame, pero qué, también nos da una promesa muy hermosa, y dice, pues yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y dice, confíen que yo ya vencí, Cristo ya en la cruz nos dio la victoria, entonces él no nos prometió, que todo iba a ser color de rosa, que todo iba a ser amor, felicidad, paz, gozo, no, él prometió que iba a estar con nosotros, que no nos dejaba solos, por eso tenemos el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es humildad, y templanza, que es dominio, propio, entonces, ese es el fruto, Jesús dice, por sus frutos, los conoceréis, vamos a ser conocidos por el fruto, y cuando habla del fruto, está hablando de ese fruto del Espíritu, ese fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo, que nosotros, poco a poco, a medida que estamos con Dios, la idea, el propósito, lo que Dios quiere, es que Cristo sea formado en nosotros, que cada día nos parezcamos más a Él, por eso dice la Biblia, hasta que lleguen a la plenitud, de la estatura, del varón perfecto, que es Cristo, entonces, Él quiere que poco a poco, nos vamos pareciendo a Jesús, y eso, es a través del dolor, es a través de la fe, la fe, la perseverancia, que yo tengo en medio, de las situaciones, entonces, andar en amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, en medio de la adversidad, fácil, no, para nada fácil, pero si es posible, porque Dios no nos va a pedir algo, que sea imposible, entonces, si es posible, andar en amor, con esa persona, que te maldice, o que te, enemigos, que te hacen el mal, si es posible, andar en paz, en medio de la tormenta, si es posible, andar en gozo, en medio de la adversidad, todo eso es posible, pero si alimentamos el espíritu en nosotros, entonces, por eso dice, por sus frutos, los conocerán, no es, ay, por la cantidad de veces que van a la iglesia, los van a conocer, ay, por la cantidad de veces que lean la Biblia, los van a conocer, ay, por la religión que tengan, los van a conocer, ay, por lo bonito que hablen, los van a conocer, no, por su fruto, por su carácter, si está mostrando a Cristo, realmente, porque el propósito de leer esta Biblia, es que ella nos transforme, pero si nosotros acudimos a la Biblia, nada más por, por rutina, él no va a hacer nada, nada, se va a quedar aquí de información, y ya, y usted va a saber, ay, si esa historia me la sé, ay, ese versículo me lo sé, como me pasó a mí tantos años, que se los he contado por ocho años, que hasta predicaba y todo el rollo, y tenía la Biblia acá, pero no la tenía en mi corazón, no la entendía, y como no entendía, ella no aplicaba, o lo que aplicaba era muy mínimo, ¿cierto? Y bueno, y todavía me sigue faltando, y me faltará toda la vida, porque nunca vamos a estar perfectos, pero lo doy gracias a Dios, porque si puedo notar, un poquito de avance, cuando yo ya empecé, a meditarla, de todo corazón, a que ella me confronte, a tomar decisiones, cuando leo la Biblia, y bueno, como estoy frente a esto, me arrepiento, muchas veces he llorado, así impresionante, en arrepentimiento aquí, sentada con el Señor, porque me convenció de pecado, otras veces mi llanto es de alegría, pero entonces, la idea es que, la palabra empiece a obrar en nosotros, pero si yo no voy, a la palabra de Dios, con la actitud correcta, sino que simplemente, leer por leer, ah, sí, ya leí, y, la idea es que siempre que leemos la Biblia, algo Dios nos haya hablado, y usted no debería, cerrar su Biblia, sin usted decir, wow, Dios hoy me habló esto, cierto, siempre tiene que ser así, si usted simplemente leyó, y cerró la Biblia, y sigo las mismas, no, 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 por eso les he enseñado, leen la Biblia, se hacen preguntas, ve como estoy frente a esto, ahora estamos hablando de la fe, entonces nos podemos preguntar, Señor, tú estás viendo fe en mí, Señor, ¿cuál es mi actitud, en medio de la adversidad? ¿Te doy alabanza, o queja avanzada? ¿Cierto? ¿Me quejo? ¿Me estás viendo firme, y confiado, y me dio la prueba, o no? Señor, estoy permitiendo la duda, en mi vida, Señor, me estoy pareciendo a Abraham, esas son preguntas, de todo lo que vamos hablando, a usted le fluyen preguntas, esas preguntas, lo que llevan es a cuestionarnos, a autocuestionarnos, no necesitamos que nadie venga, y nos confronte, la palabra lo hace, ella misma nos escudreña, ella entra a lo más profundo, si nosotros se lo permitimos, y viene y nos empieza a revelar, lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, por eso es tan importante meditar, en la palabra de Dios, y meditar es esto, hacerse preguntas, bueno, ¿cómo estoy frente a esto? Y si de pronto somos convencidos, de que, ay, estoy fallando en algo, entonces, yo tomo una decisión, Señor, yo determino, el día de hoy, ejemplo, determino, en medio de la prueba, darte alabanza, yo determino, llamar las cosas que no son, como si fueran, yo determino, ver a esta persona, con los ojos de la fe, yo determino, buscar versículos bíblicos, para afianzarme, en esta área difícil, que estoy viviendo, yo determino, y empiezas a tomar decisiones, y ahí, la palabra de Dios, empieza a obrar, y se lo garantizo, 100% garantizado, su vida empieza a ser, muy transformada, cuando usted, permite que la palabra de Dios, haga su efecto en nosotros, meditarla, escudriñarla, en ser posible, entonces, por eso en Josué 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día, y de noche, meditarás en él, meditarás, entonces usted está en una situación, y usted de una piensa, ay, que dice la Biblia de eso, qué consejo nos da Dios en la Biblia, para esta situación, qué consejo le puedo dar a esta persona, que diga la Biblia, ay, tengo que tomar esta decisión, ay señor, muéstrame en tu palabra, qué debo de hacer, antes de usted hablar, y decir cualquier cosa, que sea el Señor guiándole, entonces dice, meditar, usted leyó por la mañana, por ejemplo, y usted todo el día en el trabajo, así, usted se queda pensando en lo que Dios le habló, eso es meditar en la palabra, no es leer mucho, no dice, leerás día y noche, no dice, meditarás, y el salmo 1, también lo dice, bienaventurado, el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, vamos a ser fructíferos a su tiempo, y su hoja no cae, es decir, permanece firme, aunque vengan vientos y tempestades, no cae, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace va a prosperar, wow, que promesas tan hermosas, pero para que se cumplan esas promesas, dice, se deleita en la palabra de Dios, se le hace una delicia, no es que, ay, tengo que leer, a ver, que leo, ay, si ya leí, ay, que entendiste, nada, que te habló Dios, ah, no sé, ah, leí sobre una historia, que yo leí, y que entendiste de esa historia, cómo te identificaste con esa persona, porque hay personajes en la Biblia que nos inspiran, como Abraham, y hay otros que nos advierten, cierto, de que no debemos ser como ellos, entonces, ya aprendiste de esa persona, ¿te pareces a ella o no? Cierto, a veces nos arrepentimos, ay, señor, perdóname porque estoy haciendo tal cual como hizo malo esta persona, o otras veces, ay, señora, ayúdame a hacer como esta, cierto, entonces es tan lindo, es tan lindo, entonces ya después de que leemos, si quiere, subraya, se hace preguntas, esas preguntas te llevan a tomar decisiones, y ya por último, usted ora, hace una oración, de acuerdo a lo que usted haya entendido, a la palabra, ay, y si quiere, también, por decir en el libro, en el cuaderno que tenemos de Agua Viva, hay un espaciecito para que usted escriba una corta reflexión, y le haga como un resumen, ejemplo, hoy aprendí, que debo de aumentar más mi fe, fortalecer mi fe con la palabra de Dios, llamar a las cosas, bueno, en fin, lo que usted quiera escribir, hoy aprendí esto, con lo que usted se queda, si quiere, lo escribe, y ya al final hace una oración, Señor, gracias, gracias porque me estás invitando a ser una persona de fe, a creerte a ti, no mirar las circunstancias, a tener mi mirada puesta en ti, a confiar en tus promesas, porque tú eres un Dios que no miente, porque tú eres un Dios bueno, que siempre, siempre estás procurando mi bien, aunque yo a veces no lo entienda, perdóname, Señor, porque a veces me ha faltado la fe, a veces me he quejado, me he desanimado, pero hoy vuelvo a ti, hoy Señor, tú infundes nuevas fuerzas en mí, y yo hoy decido, y así usted empieza a fluir, con lo que haya aprendido, seguro que eso es un devocional, que le va a dar mucho fruto, en el espíritu, listo, bueno, entonces sigamos por acá, donde íbamos, ya hablamos por Lili, y su familia, sigue, K.N., me llamo Karen Noah, y pido oración, para que por favor el Señor me ayude, a controlar la ansiedad, y me ayude a confiar en Él, amén, amén, bueno, la ansiedad, es exceso de futuro, y la depresión, es exceso de pasado, entonces caemos en depresión, cuando empezamos como a recordar, los fracasos anteriores, lo que me hicieron, el pasado, el pasado, el pasado, y la ansiedad, es como, qué va a pasar mañana, y qué voy a hacer con esto, y entonces viene, a mí, por decir, me han dado como, esos tiempos de ansiedad, pero ha sido, por tantas cosas buenas, que Dios me muestra, qué va a hacer, o me da como, muchas ideas, entonces yo empiezo a volar, en mi mente, y no duermo, pensando, wow, sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, empiezo a escribir, y se me va el tiempo, y así, pero Dios es un Dios de orden, cierto, y aunque son cosas tan lindas, y no es de preocupaciones, aún así, Dios dice que Él da el sueño, a sus amados, también hay un tiempo para todo, y hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para dormir, por ejemplo, entonces yo entiendo muy bien, creo entender, lo de la ansiedad, entonces vamos a orar, por eso Señor, te damos muchas gracias, gracias por la vida de Karen, mira Señor, que ella pide oración, y nosotros nos unimos, Señor, a este clamor, a esta petición, que ella tiene delante de ti, donde ella te ruega Señor, que tú le ayudes a, a que desaparezca, esa ansiedad, Señor, que hay en ella, que ella pueda descansar en ti, que ella pueda estar quieta, reposada, entregando cada una de sus cargas, de sus deseos, de sus sueños, de sus anhelos, de sus temores, todo aquello que le despierte a ella, la ansiedad, yo te ruego en el nombre de Jesús, que ella aprenda, a descansar en ti, a entregarte las cargas, a que te busque en oración, te manifieste todo lo que siente, lo que quiere, lo que sueña, lo que teme, todo aquello que le está despertando ansiedad, se lo entregue a ti, te lo entregue a ti Señor, verdaderamente, y descansa en ti, yo te ruego Señor, que ella cultive más la adoración, porque empezamos a adorar, 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 y todos esos sentimientos contrarios, todos esos espíritus contrarios, que quieren venir a tomar control de nosotros, se disipan, se disipan, tu palabra nos lo muestra, cuando a Saúl, venía y lo atormentaba un espíritu maligno, y llamaban a David, para que tocara el arpa, y a medida que tocaba el arpa, ese espíritu se iba, Señor así pasa, yo te ruego, que Karen, empiece a descansar más en ti, a buscarte más en oración, en adoración, en tu palabra, y a medida que ella hace esto, más intencionalmente, porque no sé qué tanto tiempo lo hace, si lo hacía a diario, y qué tanto tiempo lo hace, pero que ella determine, bueno, voy a pasar ese tiempo que paso preocupándome, voy a determinar, tener un tiempo de adoración, y voy a empezar a adorar a mi Señor, a darle alabanza, ay, voy a buscar en la palabra, versículos que me hablan sobre la ansiedad, voy a buscar en la palabra, versículos que me hablan sobre tu paz, hay una canción preciosa, que a mí me ha servido mucho, en este tiempo, de Marcos Brunet, del nuevo álbum, que todo ese álbum es precioso, el álbum se llama Altar Familiar, son siete canciones, donde él canta, con sus cinco hijos, cada hijo tiene una canción, tienen un tiempo de oración, ahí mismo, van cantando, van orando, y van leyendo la Biblia, y le tienen versículos, a cada canción, entonces hay una canción de él, que se llama Completa Paz, y ahí, ahí dan el versículo de Isaías 26, creo que es Isaías 26, donde dice, tú guardarás en completa paz, a todo aquel, en cuyo pensamiento, en ti persevera, porque en ti ha confiado, el tener nuestra mente, siempre puesta en el Señor, en su palabra, en sus promesas, hace que esa ansiedad, se vaya disipando, porque vienen esos pensamientos contrarios, y viene el Espíritu Santo, a recordarnos palabra, entonces, la canción se llama Completa Paz, y ahí, la hija, empieza a orar, por personas que están sufriendo ataques de ansiedad, de pánico, de verdad, que es muy, muy precioso, todo ese álbum, y si quieres solamente buscar la canción, se llama Completa Paz, Señor, yo te ruego que esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene la vida de Karen, Señor, que la ansiedad sea disipada, sea desarraigada de su vida, y por el contrario, tu paz, tu gozo, tu amor, sea llenando completamente su ser, que el amor de Cristo, ella se pueda sumergir en el amor de Cristo, la plenitud de Cristo en su vida, donde nada, ni nadie le hace falta, porque tú nos dices en tu palabra, que Cristo es la plenitud, que lo llena todo en todos, entonces yo ruego que la plenitud de Cristo, sea en la vida de Karen, Señor, que de su boca fluya alabanza, que ella obligue a su alma, a adorar al Señor, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvides, ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados, el que rescata al hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que sasa de bien tu boca, bueno, ahí más o menos me lo sé, pero más o menos dice así, Señor, yo te ruego, yo te suplico, que tanto Karen, como cada uno de nosotros, en esos momentos de presión, en esos momentos de ansiedad, de desespero, de angustia, obliguemos a nuestra alma, como hizo el salmista, bendice alma mía al Señor, el alma quiere quejarse, el alma quiere llorar, el alma quiere renegar, cuestionar, pero obligamos a nuestra alma, a ver, a bendecir al Dios que te creó, no puedes olvidar todo lo bueno que ha sido Dios contigo, entonces tenemos que obligar a nuestra alma, a bendecir, vamos a bendecir, vamos a adorar, porque no vamos a ver las circunstancias, vamos a bendecir, y vamos a recordar, por eso dice, no olvides, vamos a recordar, de los tantos peligros que Dios nos ha librado, cuántas veces Dios ha sido bueno con nosotros, y usted va a empezar a recordar, wow, me proveyó en este tiempo que no tenía nada, me libró de este peligro, me ayudó en esta situación, me ayudó, y empieza el Espíritu Santo a traerte a memoria, el Dios tan bueno que tienes, y ahí se disipa toda ansiedad, se disipa esos sentimientos contrarios, entonces también es nuestra decisión, vamos a decidir, alabar al Señor, bendecir al Señor, en todo tiempo, muy bien, Señor, bendecimos la vida de Karen, y te amo, muchas gracias por su vida, creemos que tú ya lo estás haciendo, y que ella Señor también testificará, de tu gran amor, de esa paz hermosa que llena su corazón, y cómo la usarás a ella también, para bendecir a otros, a través de lo que hoy ella es atribulada, tú Señor dices en tu palabra, que tú nos permites que vivamos tribulación, para recibir tu consolación, y así mismo después ir a dárselas a otros, en todo lo que nos permite ser atribulados, después nos das la autoridad, para nosotros ir, y decirle a otro, me entiendo, yo ya lo viví, y nos permites hacer decisión para otros, con nuestro testimonio, gracias precioso Dios, también nos dice por acá Nelly, amiga mi petición, tengo una crisis de migraña muy fuerte, Señor oramos por la vida de Nelly, mira Señor, que ella es tu hija tomada, donde ella te busca con todo el corazón, donde ha sido una mujer fiel, perseverante contigo, donde ella ha puesto su confianza única, y exclusivamente en ti, te damos gracias, porque hasta el día de hoy, la has guardado, le has ayudado, la has sostenido, gracias Señor por su vida, y hoy pone delante de ti Señor, o en esta hora ponemos delante de ti su salud, mira Señor especialmente, su cabecita, donde ella está presentando estas crisis de migraña, rogamos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre Señor, que tú seas quitando, desarraigando, quitando toda migraña, todo dolor de cabeza, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando que tú eres el Dios Todopoderoso, confiando en que tú eres nuestro sanador, entonces venimos y te decimos, Padre, si tú quieres, puedes sanarla, confiamos y tenemos esa fe, de que tú lo haces, tú extiendes tu mano, Señor, y tú la sanas, te damos gracias, precioso Rey de los cielos, descansamos en ti, amén y amén, muy bien, David Ceballos, bendiciones, mi amiga Marilín, bendiciones amor, Aneika dice, lo importante es meditar y escudriñar, tomar decisiones y orar, amén, bendiciones de Anita, pido continuar en oración por mi yerno Juan Camilo, para que el Señor abra puertas de empleo, como psicólogo, amén, Señor, oramos nuevamente, ponemos delante de ti esta petición de Juan Camilo, el yerno de Diana, donde él está rogándote y anhela, Señor, con todo su corazón, que tú le abras puertas en este empleo como psicólogo, porque es lo que tú le has permitido, Señor, estudiar, entonces, qué bendición poder ejercer en lo que él estudió, entonces, rogamos para que tú en tu perfecta voluntad, sea, Señor, dándole este empleo que él tanto anhela, ante todo, Señor, rogamos para que tú lo enamores de ti, lo afirmes contigo, que él te busque en el secreto, es como una palabra que Dios me trae, en Hebreos 11, verso 6, dice que todo el que se acerca a Dios, debe creer que le hay, y que él recompensa a los que le buscan, entonces, Señor, oramos por el yerno, por Juan Camilo, para que él, no sé cómo será su vida devocional, o su vida de intimidad contigo, pero lo pongo delante de ti, para que tú lo inquietes, lo enamores, y si es posible, lo acoses con tu santo espíritu, y él te busque en intimidad, y no sea solamente que unos están orando por él, otras personas por él, sino que él levante un clamor, verdaderamente, delante de ti, porque tú dices, al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, y el que busca haya, entonces, el sentir que me das, es eso, de que tú quieres, que él no viva como de oraciones prestadas, sino que realmente él te busque, y clame en la intimidad, y ahí, tú le responderás, entonces, Señor, oramos por Juan, para que él tenga esa convicción en su corazón, donde él diga, me voy a humillar, delante de mi Dios, lo voy a adorar, y le voy a suplicar por su bendición, Señor, yo ruego que, que cada día sea firme más contigo, que tú lo enamores, que tú te reveles a su vida, que tu santo espíritu, sea obrando más y más en él, y que a donde quiera que lo lleves, lo uses como un instrumento de bendición, esta, este, por ejemplo, esta profesión tan linda de psicología, donde se le puede ayudar a tantas personas, qué lindo que él, lo pueda complementar, con la instrucción de tu palabra, en el espíritu, y lo usa, Señor, de una forma gloriosa, bendecimos, Señor, la vida de Juan, de Juan Camilo, sí, bendecimos la vida de Juan Camilo, y creemos, Señor, que tú lo harás, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, también está nuestra amiga Marilena por acá, saludando, bendiciones, mi hermosa, a ver, ya, ok, entonces, ya aquí en Instagram, ya leí las, las, las peticiones, Mabel dice, aquí en Facebook, por favor, me apoyas en oración por una chica que se llama Mónica Macías, para que Dios sea sanando su corazón y la sane de ansiedad, amén, Padre, nosotros ponemos también ante ti la vida de Mónica Macías, mira qué lindo Mabel que tiene cuando oramos por otros, es muy lindo, no solamente mis intereses, no solamente mis, mis peticiones, sino que también incluimos, eso se llama interceder, incluimos las necesidades, las peticiones de otras personas, entonces, aquí ponemos, Señor, delante de ti, a Mónica Macías, para que seas tu Señor obrando en su vida, donde ella necesita esa sanidad de su corazón, donde tú vengas y vendes, tú dices en tu palabra que tú eres quien sana nuestras heridas, quien venda nuestras heridas, yo ruego, Señor, que tú vengas a sanar, a restaurar, a libertar, a llenar de tu amor, Señor, este corazón, que seas tú encaminándola en tu propósito, en tu voluntad, en tu camino, en tu palabra, con tu santo espíritu, que le des un corazón tierno para ti, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, que ella entienda que tú eres el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que eres el Todopoderoso, que está en todo lugar, entonces que ella clame a ti, desde el lugar que ella desee, desde el baño, desde el cuarto, desde donde ella quiera, Señor, y donde ella determine buscarte, que ella te encuentre, porque tú dices que si me buscas, de todo corazón, yo me dejaré hallar, acérquense a mí, y yo me acercaré a vosotros, dice tu palabra, entonces Señor, yo ruego para que ella, Mónica Macías, de todo corazón, ella te busque, ella, se rinda delante de ti, deje de estar luchando en sus fuerzas, y reconozca, que sólo tú, sólo tú, en el Salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces voy a leer todo ese Salmo, que el Señor me lo está trayendo en este momento de memoria, y no me lo sé, y me lo debería saber, Salmo 121, es un Salmo precioso, y tiene solamente seis versículos, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormocerá, ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, Amén. Compárteles, señores, Mabel, este capítulo, y de igual manera lo recibimos para nosotros, de hecho hace poco una hermana, muy amada, me compartió este salmo hace unos días, entonces Señor, gracias, ayúdanos a entender esto, que a veces pareciera que como que tú no te das por enterado, y como que estás ahí en silencio, y como si no te importara a veces nuestra situación, y creemos que estás dormido, pero tu palabra nos dice, que tú nunca duermes, tú siempre estás observándonos, tienes un cuidado muy especial de nosotros, ayúdanos a entender esto, no se duerme el que nos guarda, él, él es el que nos guarda, él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, él no va a dar nuestro pie al resbaladero, no se duerme el que te guarda, nuestro socorro viene de él, él guarda nuestra entrada, nuestra salida, él nos guarda de todo mal, él guarda nuestra alma, entonces Señor, el alma se turba, y ahí es donde viene la ansiedad, las preocupaciones, la depresión, rendimos nuestra alma delante de ti, ayúdanos Señor, a que con tu santo espíritu, nosotros podamos gobernar en nuestra alma, que no sean las emociones descontroladas, controlándonos a nosotros, no, que sea tu santo espíritu, ayudándonos a gobernar, sobre el alma que tú nos has dado, porque no negamos las emociones, los sentimientos que tú nos has puesto, nos has creado personas con un alma, claro que sí, y nuestra alma te bendice, y nuestra alma te exalta, nuestra alma te reconoce, pero nuestra alma se sujeta al Espíritu de Dios, se sujeta a tu palabra, por favor Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener ese control, ese dominio propio, y no dejar y no permitir que nuestras emociones nos controlen Señor, no, ponemos delante de ti, y echamos, como dice tu palabra, sobre ti, toda, toda ansiedad, todo temor, toda preocupación, tú nos dices, no se afanen, no se preocupen por nada, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, yo les cuido, yo les proveo, yo les doy al alimento, cuánto más a ustedes, que son mis hijos amados, ayúdanos a entender esto Señor, todo lo ponemos delante de ti, y creemos y confiamos, que todo obrará para nuestro bien, gracias Señor, por la vida de Mabel, por la vida de Mónica, y rogamos, que seas tú obrando, de una manera preciosa, en su vida, que la enamores de ti, que conquiste su corazón, que le des libertad, que le des sanidad, que te rebeles más y más, a su vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, ya tuvimos un ratito de interceder, continuamos entonces con el tema, y vamos en, bueno, la definición, ¿qué es la fe? Lo vimos en Hebreos 11.1, el ejemplo, un ejemplo a seguir, a imitar, de fe, vimos a Abraham, y estudiamos un poquito, la historia de Abraham, en Romanos 4.17, nos habla de Abraham, que él, llamaba las cosas que no son, como si fueran, hablamos ya de esto, si de pronto usted, de los que apenas está llegando al en vivo, pues este en vivo, va a quedar grabado, también en YouTube, va a quedar en la enseñanza, entonces ya después es atrás, de lo que hemos hablado. ¿Cómo obtenemos más fe? Porque tú puedes decir, ay, yo quisiera realmente tener más fe, sí, yo siento que me falta fe, pues la Biblia nos dice, cómo tener más fe, entonces en Romanos 10, capítulo 10, verso 17, dice, la fe es por el oír, y por el oír, la palabra de Dios, entonces si queremos ser personas de fe, pues debemos pasar más tiempo, con la palabra de Dios, y a medida de que yo la leo, o la escucho, mi fe se va a ir fortaleciendo, fortaleciendo, porque entonces en los momentos de prueba, de una del Espíritu Santo, nos va a traer a memoria, algún versículo, algún personaje, alguna historia de la Biblia, pues uno dice, ay no, si Dios lo pudo hacer, por decir, ay no, si Dios pudo abrir el mar, cierto, en dos, ay, el Señor puede hacer esto, ay, si el Señor pudo resucitar, al Señor me puede sanar, ay, si el Señor, entonces su fe, se empieza a levantar, de acuerdo a lo que usted haya, conocido de su palabra, yo sé que aquí todos, todos, deseamos más fe, ahora, hay gente que dice, o bueno, la Biblia lo dice, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, entonces, entonces dicen, no importa la cantidad de fe, no importa la cantidad de fe, lo que importa es que la pongas en acción, y eso es verdad, sí y no, con un poquito de fe, que tú tengas, pues si tú la ejercitas, y la pones en acción, pues esa semillita, si usted baila, siembre, la planta, y la cuida, y la riega, y todo eso, va a dar su fruto, pero, como no vamos a querer tener muchas semillas, por ejemplo, entonces, entre más fe, mejor, entonces, tampoco es decir, ay, no importa la cantidad, no, mira que los mismos discípulos, le decían a Jesús, ayuda a nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe, entonces, cuando dudamos, es falta de fe, hay cada quien, se va analizando, no dice, ay, yo quiero que Dios haga esto, que Dios me responda a esta petición, o que Dios haga este milagro, pero cada quien, se examina, realmente lo creo, y confío plenamente, que Dios lo hará, o me bombardean las dudas, ay, es que lo veo como difícil, porque es que vea, Julanito, dijo, que ese permiso, es muy difícil que lo den, no, pero es que vea, hay otro que está como más opcionado que yo, y sabe más que yo, y tiene más estudios que yo, entonces, yo no creo que ese empleo sea para mí, ah, no, entonces, uno le pide a Dios, pero a la vez está ayudando, por eso en Santiago, dice, cuando pidan, Santiago capítulo 1, creo que es verso 6, dice, cuando pidan, pidan con fe, no dudando nada, entonces, la duda, me roba la bendición, la duda, le muestra a Dios, que no tengo fe, entonces, no puedo permitir, la duda, siempre oramos, Señor, este es mi deseo, esta es mi petición, la pongo delante de ti, yo sé que tú eres todopoderoso, para obrar, aún más allá, de lo que yo imagino, de lo que yo deseo, anhelo, o espero, Señor, yo sé que tú lo harás, lo pongo delante de ti, y creo que en tu tiempo perfecto, y en tu voluntad perfecta, tú lo harás, y ya, y descanso en él, eso es lo que debería ser, entonces, en Romanos 10, 17, nos deja muy claro, que si yo quiero ser una persona de fe, debo afianzarme más en la palabra de Dios, escuchar más palabra de Dios, pero a veces escuchamos más al psicólogo, al consejero de allí, al programa de allí, a la vecina de allí, necesitamos escuchar es a Dios, y para escuchar a Dios, necesitamos leer la Biblia, a veces nos están predicando, y no nos predican Biblia, es la realidad, es la triste realidad, a veces usted va a la iglesia, y no le predican Biblia, le cuentan historias muy fantásticas, y le hacen reír, y yo no sé qué, y le cuentan historias, pero no le están hablando Biblia, o le dan un versículo, un solo versículo, y ya el resto se le van con otras cosas, que no le dan el tema, entonces, tenga mucho cuidado, que el Espíritu Santo que habita en nosotros, sea guiándonos a toda verdad, y sea realmente despertando en nosotros esa hambre, es su responsabilidad, es su responsabilidad, no es la responsabilidad de su pastor, del líder, de su mamá, de nadie, es su responsabilidad, ser una persona de fe, porque si usted tiene una Biblia, si no la tiene, le invito a que la tenga, bueno, que ahora ya virtualmente, ya tienen todo, entonces, ¿a cuál es la Biblia mejor? ¿la virtual? ¿esta, la versión esta, la versión aquella? vea, me encantó una respuesta que un día escuché, la mejor Biblia, la mejor traducción, la mejor si electrónica o física, es la que usted lea, esa va a ser la mejor, la que usted realmente lea, ¿de qué me vale yo tener la Biblia, tal, 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 si no la leo, si no, si no la medito, si no me dispongo a obedecerla, pues valiente gracia, entonces, la Biblia que usted tenga, esa es la mejor, la que lea, esa es la mejor, importante es leerla, escudriñarla, meditarla, disponernos a obedecerla, pero a veces, lo he visto, ay Dios, de verdad que ha sido muy duro, muy difícil, a nosotros acá en Estados Unidos, a mi esposo y a mí, un pastor nos llegó a decir, yo lo estaba motivando, para que la iglesia, conociera la Biblia, entonces darles como formas, de leer la Biblia, motivarlos a que, a que amaran la Biblia, y la vieran divertida, la vieran interesante, se deleitaran en ella, y no la vieran aburrida, entonces le di como ciertas formas, en que lo podíamos hacer, y yo me fui con todo bien estructurado, pasé tres días, en la presencia de Dios, como presentándole algo bien chévere, en especial, cuando sabe que nos dice, a mi esposo y a mí, no, ya intentamos con la Biblia, y aquí la Biblia no funcionó, padre de la gloria, mi esposo y yo nos miramos, y como que, salgamos corriendo de acá, entonces, como que la Biblia no funcionó, cierto, entonces, a veces pasa así, en ciertas congregaciones, buscan entretener a la gente, que la gente se sienta bien, que la gente se ría, disfrute, entonces hay un plan allí, hay una actividad allí, hay esto para esto, para lo otro, y no está mal, no está mal, pero esa no es la prioridad, no, de hecho, cuando recibimos, realmente la palabra de Dios, incomoda, incomoda, en cierta manera, me están llamando, incomoda, en cierta manera, porque nos confronta, y ahí es donde la palabra, entra como espada, ay Dios de los cielos, entonces dice, en Hebreos 12, dice, que la palabra de Dios, es como espada, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, y es como espada, de doble filo, que penetra, hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y disierne, los pensamientos, y las intenciones, del corazón, entonces usted predica, Biblia, y yo no sé la vida de nadie, pero Dios si la conoce, la palabra la escudriña, y entra, y como que corta, ay eso va para mí, ay, y eso lo hace, el espíritu de Dios, con su palabra, por eso ella entra, como espada, entonces, si yo busco, agradar al hombre, si yo busco, agradarlos a ustedes, entonces yo estoy pensando, ay a ver, un tema muy excedente, que ellos disfruten, que se sientan cómodos, y que quieran seguir, volver a conectarse, ahí estaría buscando, agradarle a ustedes, y la Biblia dice, si yo buscara, agradar a los hombres, yo no sería, sierva de Cristo, imagínese, entonces, yo que hago, señor, que quieres que hable, que quieres, y ya, él me da, mira, habla de esto, ah bueno, me pongo en sus manos, y ahí vamos, y créanme, que todo lo que les digo a ustedes, o él ya me lo enseñó, en el secreto a mí, y ya me confrontó, y ya obro en mi vida, o lo voy predicando, y yo misma lo voy sintiendo, para mí, y gloria a Dios, porque la palabra, tiene que obrar ese efecto, pero si usted llega a la iglesia, escucha un mensaje, sale sacada la risa, y sigue igual, pregúntese, qué está pasando, porque la palabra, es un espejo, es como un espejo, y ella me tiene que mostrar, la condición de mi corazón, yo no necesito personas, que me soben mi pecado, y que me digan, ay Dios te entiende, todo va muy bien, falta mucho tiempo, no, 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 por ahí cuando pueda, cuando quieras, arrepiente, no, arrepiéntase hoy, hoy, porque usted no tiene la vida comprada, usted no sabe, que le esperan unos minutos, que le espera mañana, usted no sabe, si Cristo viene hoy, entonces, el mensaje, es que de hecho, si usted mira Juan capítulo 6, dice que Jesús estaba hablando tan duro, un mensaje tan fuerte, que muchos discípulos lo dejaron, y ahí, es donde a mí me impacta, y Jesús le dice a los que quedan, a los otros discípulos, dice, y ellos le dejaron, abandonaron a Jesús, porque dijeron, dura palabra es esta, o sea, Jesús les estaba hablando, confrontando, y hablando lo que es el verdadero evangelio, y ellos dijeron, uy no, yo no soporto este mensaje, Padre Santo, me empiezan a llamar, y a mí como que me den pena, entonces, entonces, ellos lo abandonaron, y sabe que hizo Jesús, que me encanta, yo creo que yo siendo Jesús, me hubiera ido detrás de ellos, ay venga, ay por qué se va, ay que le molestó, ay venga, yo no la quería ofender, venga no se vaya, cierto, quizás yo hubiera hecho eso, pero sabe que hizo Jesús, no tengo como comunicarme, para que entiendan que estoy en vivo, sabe que hizo Jesús, les dijo, los otros se fueron a bien, y a los que quedaron, les dijo, ustedes también se quieren ir, ustedes también se quieren ir, háganle a Dios, pero los que se queden conmigo, que sepan que es lo que les espera, que sepan como es el verdadero mensaje, y sabe que, se me viene a la memoria también, el joven rico, cuando dicen la palabra, que se le acerca el joven rico, a Jesús, y llega con muy buena intención, y le dice a Jesús, ay Jesús, yo como hago para entrar al reino de los cielos, yo quiero entrar al reino de los cielos, y Jesús le dice, ah guarda los mandamientos, y empieza a decirle, honra a padre y madre, le da cuatro mandamientos, no recuerdo cuáles, de los diez, le da cuatro, y él le dice, ay sí, yo he guardado todos esos mandamientos, desde mi juventud, toda la vida, he guardado mis mandamientos, eso que quiere decir, que era una persona, que de corazón, buscaba agradar a Dios, una persona religiosa, instruida en la palabra, y con toda una muy buena intención, de agradar a Dios, entonces me impacta, porque Jesús dice, o sea, él se creía muy bueno, ese es el problema, ay sí, yo guardo todos esos mandamientos, entonces me encanta, cuando dice en la Biblia, Jesús lo miró, y le amó, Jesús le dio, su pecado principal, y no dice que lo rechazó, le amó, como que hay que pensar, se cree bueno, cree que está haciendo las cosas muy bien, pero no reconoce, realmente, de los pecados que tendrá, el más grande que tiene, entonces sabe que hace Jesús, le dice, ah bueno, eso está muy bien, entonces, venda todo lo que tiene, y déselo a los pobres, y ya me sigues, le dice, dame todo, vende todo lo que tienes, y se lo da a los pobres, entonces él dijo, ah bueno, no, entonces dice la Biblia, que él se fue triste, y dejó a Jesús, no fue capaz, de vender lo que tenía, dárselo a los pobres, y seguir a Jesús, porque Jesús le dijo, que hiciera eso, porque Jesús pudo ver, que el ídolo, que él tenía en su corazón, era la plata, entonces, el primer mandamiento, que nos han enseñado, y que mismo Jesús dice, amar a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo, en esos dos, se resume toda la ley, todos los mandamientos, porque si usted ama a Dios, con todo, entonces usted también, va a aprender a amar al prójimo, y por lo tanto, no le miente, no le roba, no es cierto, todos los demás mandamientos, entonces, Jesús vio, que no estaba cumpliendo, con el principal mandamiento, que era amar a Dios con todo, él amaba el dinero con todo, y aunque decía, amar a Dios, él amaba más la plata, y se llegó, con una apariencia, de que te amo, y yo quiero entrar, al reino de los cielos, y yo cumplo, con todos sus mandamientos, pero a Dios, no lo engañamos, y quizás, él a sí mismo, no conocía ese amor, que tenía el dinero, entonces Dios le dice, ah, Jesús le dice, ah, bueno, entonces haces, y él, dejó a Jesús, porque no fue capaz, de renunciar, al dinero, entonces, a mí me impacta, lo siguiente, él se va, él se va, y qué hace Jesús, nada, ah, se quiso ir bueno a Dios, que le vaya bien, Dios lo bendiga, no se fue detrás de él, venga, piénselo bien, venga, eso de dinero acá se queda, su eternidad, por favor, piénselo, de nada le sirve todas las riquezas, que tenga acá, de qué le vale al hombre, ganar el mundo entero, si pierde su alma, no, lo dejó, porque nos da libertad, nos da libertad, ah, bueno, quédese con su platica, disfrútela hasta donde más pueda, y en una eternidad nos veremos, usted no se fue detrás del joven, cada uno de nosotros, Dios cada día nos hace un llamado, y eso es cada día, cada día, dice la Biblia, que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, todos los días nosotros pecamos, todos los días, entonces que no vamos a ser nosotros como el joven rico, que se creía muy bella persona, que ay, si yo guardo tales mandamientos, ay, si yo quiero entrar al reino de los cielos, y cuando lo confronta Jesús, con su pecado, el mejor se va y se hace loco, ay, bueno, ya, era charlando, lo va a pensar, quizás tal vez, más adelante, de pronto, algún día, que eso no nos vaya a pasar a nosotros, todos los días, Señor, examina mi corazón, por eso dice la Biblia, en otro texto, examínense, si verdaderamente ustedes están en la fe, examínense, porque a veces al enemigo, el diablo nos tiene muy engañaditos, ay, sí, yo soy muy buena persona, Dios está agradado conmigo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, ay, yo esto, yo lo otro, y somos sabios, en nuestra propia opinión, quizás tenemos apariencia de piedad, y nos conformamos, sí, qué bueno, Dios ha hecho un proceso en nosotros, pero no lo ha terminado, y Él quiere todos los días, todos los días, todos los días, irlo perfeccionando, como todos los días fallamos, y todos los días pecamos, entonces realmente nos debe doler, nos debe doler cuando le contestamos mal a alguien, nos debe doler cuando murmuramos de alguien, nos debe doler cuando dijimos una mentira, nos debe doler cuando tuvimos un pensamiento malo hacia alguien, todo eso nos debería doler, pero la verdad es que, como que normal, yo no soy la única, eso lo hacen todos, no es normal, el Señor me entiende, es que esto no es fácil, es que eso es una mentirita piadosa, es que eso es envidia de la buena, es que, pues, y justificamos el pecado, entonces, vuelvo y les digo, la palabra nos confronta, y gloria a Dios, gloria a Dios, que ya nos confronte, que ya nos lleve a examinarnos, que ya nos lleve a doblar nuestras rodillas delante de Dios, y de verdad arrepentirnos, y decirle al Señor, perdón, este soy yo, esta soy yo, necesito que me ayudes, yo quiero cambiar, para mí no es fácil, me ha sido imposible, pero yo lo reconozco delante de ti, confío que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, confío en que tú me perdonas, me das nuevas oportunidades, pero no quiero seguir así Señor, necesito que tú me cambies, necesito que tú me ayudes, pero él quiere ver ese corazón humillado, pero a veces somos, ah, yo soy la líder de la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo enseño la Biblia, y nos escudamos en eso, somos tan necesitados, es más, que dice la Biblia, que al que enseña la Biblia, Dios le demanda más, más nos demanda, lo dice en Santiago capítulo 3, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque les espera un juicio peor, una condenación peor, ayúdanos Señor, ayúdanos, porque es tan fácil hablar la Biblia, y es tan difícil vivirla, tan, tan difícil, entonces por lo menos que Dios vea, que hay un corazón dispuesto Señor, en mis fuerzas esto es imposible, Señor, si me preguntas, yo no quiero cambiar, o si me preguntas, tú sabes que ya he intentado mucho, y no he sido capaz, ay Señor, yo no quiero, a veces decimos, no quiero perdonar, eso es, en nuestra humanidad somos así, no quiero, no quiero cambiar con esta persona, no quiero, seamos sinceros con Dios, usted no tiene que ir a contarle a nadie, nada, usted solito con Dios, entréguele sus cargas, entréguele, desnúdele su corazón, este, esta, soy yo, Él nos conoce, claro, Él sabe todo, a mí alguien me decía, y para qué contarle a Dios los pecados, si Él ya los conoce, para qué contárselos, sí, pero yo no los conozco, ¿sabe qué? a medida que yo le confieso, a Dios, y le digo, ay Señor, perdón, porque, hoy volví a hablar de la vecina, y hoy estuve otra vez murmurando, listo, hoy se lo digo, mañana hoy se lo digo, ay Señor, hoy estuve también murmurando, pasado mañana, ay, hoy estuve murmurando, y ahí es donde uno se da cuenta, ay no, yo estoy teniendo un problema con esta lengua, porque a medida que lo confieso, voy siendo consciente, pero si nosotros solo le decimos a Dios, ay perdón por mis pecados, y ya, usted no va a ser consciente, cuáles son sus pecados, pero si usted los confiesa, ay Señor, perdón, porque hoy otra vez me enojé, ay, ay Señor, perdón, porque hoy, hoy dije algo que no debía, por esa rabia que tenía, entonces usted se da cuenta, ay no, definitivamente la ira, es lo que me puede a mí, ay, definitivamente es, el orgullo, definitivamente son los celos, y así, usted empieza como a confesarlo diario, delante de Dios, y usted se va dando cuenta, cuál es ese pecado, que más ventaja le está tomando, y ahí es donde usted se lo entrega al Señor, por eso la Biblia habla del hombre fuerte, que hay que atarlo, entonces todos tenemos un poquito de todo, la verdad, todos tenemos un poquito de todo, pero hay unas cosas que son como, como más fuertes en nosotros, esas más fuertes son las que hay que reconocer, identificar, entregárselas al Señor, y empezar, en ayuno y oración, si es posible, porque la Biblia dice que hay demonios, y hay espíritus, que solamente salen con ayuno y oración, entonces ya cuando yo lo identifico, yo empiezo con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, a vencer, a usar esas armas espirituales, listo, Bibi dice, Anita, ¿cuál es el versículo de Hebreos, que es de la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1, y en Hebreos capítulo 11, verso 6, también habla, me gusta, que dice que el que se acerca a Dios, debe creer que Él está ahí, y que Él recompensa a los que le buscan, entonces a veces uno es cuando empieza a orar, uno es como que, ay yo estoy aquí sola, como hablando sola, así me decía mi hija, es que ay ma, yo me siento muy rara orando, porque es uno ahí solo hablando, pues por vista es así, pero por fe, creemos que el Señor está ahí sadito, escuchándonos, sonriendo, o que nos tiene abrazaditos, como usted se lo quiera imaginar, pero imagínese que Él está ahí, y dice, debe creer que Él le hay, que Él está ahí, y debe creer que Él recompensa a los que le buscan, entonces por eso dice en Mateo 6, usted me busca en el secreto, y yo en público lo voy a, el que busca en el secreto, en público lo va a reconocer, lo va a recompensar, ahí es donde usted ora en el secreto, y de pronto en público empieza usted a recibir las bendiciones, Dios empieza a traer esas respuestas, y los demás, aunque usted no les diga, ay yo me paso orando, ay yo busco a Dios, usted no les dice nada, pero la bendición habla por sí misma, la respuesta, o la paz, o el gozo que usted tiene en medio de la dificultad, eso muestra que usted busca a Dios en el secreto, así de sencillo, entonces no tenemos ni que decirle a nadie, solito el fruto se da, muy bien, a ver yo aquí en Instagram, May dice, esas luchas solo se vencen de la mano de Dios, amén, Diana dice, el Espíritu Santo nos revela nuestros pecados, amén, Él nos convence de pecado, justicia y juicio, así es, se está tildando, si amor, es que me estaban llamando, entonces cuando entra la llamada, se bloquea acá, pero parece que ya, completa paz, hermosa esa adoración, bueno, entonces, ¿qué les parece? Hay mucho por hablar, de esta, de este tema, pero entonces nos queda clara la definición, vimos un ejemplo de fe, vimos que, es una característica del cristiano, andar por fe, y no por vista, eso lo dice en segunda de Corintios, para que tomen apuntes, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos, y no por vista, ya hablamos de eso, entonces es una característica del cristiano, andar por fe, ¿cómo obtenemos más fe? ya se los dije, por medio de la palabra de Dios, Romanos 10, 17, dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, si queremos ser personas de fe, debemos pasar más tiempo, con la palabra de Dios, es un requisito, para agradar a Dios, la fe, es un requisito, para agradar a Dios, si usted quiera agradar a Dios, si usted quiera que Dios sonría, sobre usted, y que diga, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, sea una persona de fe, porque, dice la palabra, ahí en Hebreos 11, verso 6, dice, porque sin fe, es imposible agradar a Dios, entonces, lo contrario, cuando Dios nos ve dudando, nos ve en temor, eso es lo que muestra, es que no tenemos fe, nos falta afianzarnos más en la fe, y, si la fe le da alegría, entonces, la falta de fe, yo a mí me gusta imaginarme a Dios, también con sus emociones, porque la Biblia lo dice, entonces, yo me lo imagino, o sonriendo, cuando nos ve que permanecemos firmes, en la fe, a pesar de las dificultades, y empezamos a bendecir, y todo esto, yo me imagino a Dios sonriendo, ¿cierto? está sonriendo, y cuando nos ve en duda, en temor, y así, yo me lo imagino a él como, de pronto como triste, como que, mi hija no entiende, no está mirando, no me está mirando a mí, está mirando las circunstancias, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, es un requisito para agradar a Dios, la fe crea, me encanta eso, la fe es creadora, por eso, dice, conforme a tu fe, se ha hecho, se ha hecho conforme a tu fe, eso lo vemos en Mateo 9, 29, conforme a tu fe, se ha hecho, entonces, la fe es muy poderosa, para crear, para que las cosas obren, y, aprovecho para decirles, es tan poderosa la fe, como el temor, la fe, me lleva a conquistar, a alcanzar las promesas, a usted ver, lo que tiene en su mente, en su corazón, lo que Dios le ha prometido, eso lo lleva a alcanzar la fe, de hecho, por acá más adelante, tengo, de que, por la fe, alcanzamos las promesas, por la fe, se alcanza las promesas, ajá, eso está, en Hebreos 6, 12, en Hebreos 6, 12, por la fe, se alcanzan las promesas, pero también, por el temor, si por la fe, se alcanzan, por el temor, se pierden, se pierden esas promesas, ejemplo, Job, dice la palabra, que Job dijo, lo que tanto temía, eso me llegó, entonces, el temor, también crea, y usted empieza a pensar, ay, no voy a perder el empleo, ay, no me voy a enfermar, ay, mis hijos se van a, y usted empieza, con esos temores, usted también va a crear, porque es tan fuerte, su pensamiento, y las palabras, que salen de su boca, basado en ese temor, que eso también crea, entonces, usted decide, yo voy a crear, bajo la fe, o bajo el temor, porque Job, lo dijo, lo que tanto temía, eso me llegó, entonces, usted atrae, o por la fe, o por el temor, wow, cuando yo me di cuenta de esto, dije, ay señor, ayúdanos, bueno, ay no, ya tengo, Hebreos 11, todo desmenuzadito, por eso lo veremos después, a tener en cuenta, que, al que cree, todo le es posible, al que cree, todo le es posible, ¿dónde lo dice? En Marcos, 9, 23, al que cree, todo le es posible, a mí me impacta, y me impacta, cuando dice en la Biblia, que Jesús, no pudo, hacer allí, muchos milagros, por la incredulidad, de ellos, Jesús, no tenía límites, él era 100% Dios, 100% hombre, y él era todopoderoso, para hacer todos los milagros, que quisiera, pero que le impidió, a él hacer los milagros, porque no los pudo hacer, que le ató las manos, a Jesús, que impidió, que le hiciera milagros, la incredulidad, de la gente, no tenían fe, entonces, Dios va a obrar, en nuestra vida, él quiere muchas cosas, grandes, preciosas, hermosas, para nosotros, pero ellas van a llegar, de acuerdo a la fe, a la fe, que usted y yo tengamos, ay, es que Dios no me responde, es que yo le pido, y le pido, y no me responde, lo estás haciendo con fe, porque es por la fe, que él obra, no por lo mucho, que usted le hable, es por la fe, que él verdaderamente, vea en nosotros, ok, entre al que cree, todo es posible, Marcos 9, 23, si crees, verás la gloria de Dios, si queremos ver, la gloria de Dios, esto se lo dijo Jesús, a Marta, la hermana de María, cuando Lázaro murió, entonces, es hermoso, eso ya algún día, creo que lo estudiamos, o si no, cuando venga, el estudio de Juan, que lo vuelva a retomar, en el capítulo 11, lo habla en Juan 11, cuando, muere Lázaro, entonces llega Jesús, y, Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, y llega Marta, a donde Jesús, y le dice, ay, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto, y así, le dice eso, si hubieras estado aquí, él no se habría muerto, y dice que luego llega María, y María se postra, a los pies de Jesús, y le dice, las mismas palabras, las mismas, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero mire la diferencia, la una se fue en sus afanes, si hubieras estado aquí, ay, cierto, y la otra en humillación, si hubieras estado aquí, entonces mire, que él mira la intención, mira la actitud, que nosotros tenemos, delante de él, entonces, Jesús le dice a Marta, ay Marta, si creyeras, dice, no te he dicho, que si, oiga, ya le había dicho antes, y le tuvo que repetir, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, si crees, si queremos ver la gloria de Dios, en nuestra vida, en nuestra casa, en esas peticiones, que usted quiere, que usted está levantando, delante de Dios, si usted quiere ver la gloria de Dios, pues crea, crea, tenga fe, no dude, no permita el temor, alimente su fe, llene su mente de la palabra de Dios, créale a Dios, no vea las circunstancias, entonces dice, si crees, verá la gloria de Dios, eso lo dice Juan 11, 40, Juan 11, 40, y también por la fe, se alcanzan las promesas, conforme, ah bueno, conforme tu fe, se ha hecho, ya se los dije ahorita, conforme tu fe, se ha hecho, eso está en Mateo 9, 29, y por la fe, se alcanzan las promesas, Hebreos 6, del 12 al 14, entonces, wow, pregunta aquí, y con esto cerramos, dice en, Lucas 18, verso 8, Lucas 18, verso 8, bueno, lo voy a leer, porque solamente puse la pregunta, pero creo que es un poquito más larga, Lucas 18, 8, 18, 8, dice, les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el hijo del hombre, regrese, a cuántas personas, con fe, encontrará en la tierra, aquí en Lucas 18, Jesús está dando un ejemplo, de una mujer, que dice, es como un ejemplo, de la oración, cómo debemos orar, y ahí Jesús deja claro, en Lucas 18, en los primeros versículos, pone el ejemplo, de una viuda, que empezó a rogarle, al juez, que le hiciera justicia, ay, espérame un segundito, amiga, me hace un favor, y me conecta esto, que se me va a descargar, y de pronto, gracias amor, de pronto me deja la transmisión, así, gracias, entonces, entonces, ajá, gracias, entonces, dice que, Jesús pone como ejemplo, cómo debemos orar, a esta viuda, que empieza a decirle al juez, que es injusto, que no teme a Dios, y empieza a decirle al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y ella lo acusaba, lo seguía, lo perseguía, era intensa, y dice, que el juez, le hizo justicia, aunque no temía a Dios, aunque no era un juez bueno, por la insistencia de ella, ella logró, lo que quería, dice, cuánto más, el padre a nosotros, nos va, a responder, a los que clamamos, a él día y noche, entonces, su petición, no es para que usted, la presente a Dios, por allá, de vez en cuando, cada que se acuerda, ay señor, verdad, que quiero una casita propia, ay señor, verdad, la sanidad mía, la de mi mamá, ay por allá, de vez en cuando, no, sea insistente, en su oración, y eso no quiere decir, que usted le falte fe, eso quiere decir, que usted le vive, recordando al señor, mira mi petición, mira mi petición, mira mi petición, entonces aquí, el señor dice, sean insistentes, sean perseverantes, en su oración, sean como esa viuda, que no dejó tranquilo, al juez, dice, cuánto más, aprendan una lección, mire, va a leer, Lucas 18, verso 6, entonces el señor dijo, aprendan una lección, de este juez injusto, si hasta él dio, un veredicto justo, al final, acaso no creen, que Dios, hará justicia, a su pueblo escogido, que clama, a él, día y noche, debemos ser personas, de oración, día y noche, seguirá aplazando, su respuesta, les digo, él pronto, les hará justicia, pero cuando el hijo del hombre, regrese, a cuántas personas, con fe, encontrarán la tierra, o sea, que la fe, nos lleva a ser, insistentes, perseverantes, anudarnos por vencidos, esa es la fe, la fe, pero no es esa insistencia, de que qué miedo, ay, será que sí, ay señor, entonces, y encima respondes, no, es señor, aquí está nuevamente, mi petición, delante de ti, tú sabes, que este es el deseo, de mi corazón, tú sabes, que esta es mi necesidad, y la veré cumplida en mi vida, en tu tiempo, y en tu voluntad, vuelvo y la pongo delante de ti, y te doy gracias, porque ya lo has hecho, te doy gracias, y empieza a darle una, como un altar, a levantar como un altar de gratitud, como si usted ya hubiera recibido esa promesa, y de verdad que, las cosas cambiarían mucho en nuestra vida, si fuéramos así, pero a veces somos como por tiempos, y se nos olvidan esas oraciones, que hemos levantado a Dios, y por allá volvemos, y nos acordamos, yo no sé después cuánto tiempo, y no, él dice que seamos insistentes, entonces, hallará fe en la tierra, cuando venga el hijo del hombre, o sea, cuando venga Jesucristo, que está muy, muy, muy pronto su llegada, todo está cumplido, para que venga Jesucristo, pregunta, él hallará una iglesia, unos creyentes con fe, entre tantas cosas, que nosotros debemos estar preparados, para su venida, en santidad, en viviendo en su propósito, dice que con los vestidos blancos, llenos de, del aceite, de la unción, que nuestras lámparas, estén encendidas, que estemos sobrios, entendidos en los tiempos, velando, orando, todo eso, entre eso dice, nos tienen que hacer con fe, con fe, pero hay personas, que hasta ponen en duda, la llegada de Jesús pronto, eso todavía falta mucho, desde que yo, tengo su razón, siempre están diciendo, que Jesús viene, pues sí, pero resulta que usted como, quizás no conoce la Biblia, y no conoce, lo que ya está escrito, en la palabra, de las señales del fin, que no dice un día exacto, porque la Biblia dice, que nadie, nadie, ni el mismo Jesús, ni los ángeles, pueden decir, vengo tal día, tal fecha, nada de eso, nadie sabe la fecha, pero Jesús, si nos dejó una cantidad de señales, en Mateo 24, y dice, cuando vean estas señales, se aproxima al fin, y ya esas señales, si las estudiamos, todas están cumplidas, entonces estamos viendo horas extras, para que nosotros pongamos como en orden, nuestra vida delante de Dios, para aquellos que no lo conocen, se arrepientan, y dice Dios, yo no retardo mi promesa, sino que yo, soy paciente, estoy siendo paciente, porque no quiero que, que nadie perezca, sino que todos procedan, al arrepentimiento, entonces, cuando Él venga, hallará fe, en nosotros, Dios mío, ayúdanos, y propongámonos, sorprender a Dios, con nuestra fe, en Mateo 8, 10, dice que, Jesús, se sorprendió, al ver la fe, de esa persona, entonces, de lo único, que se sorprende Jesús, es de la fe, no de que, ay, yo sirvo en la iglesia, ay, yo acuesto, ay, yo abro de las obras, de caridad, ay, yo soy muy buena persona, eso nos sorprende a Dios, a Dios nos sorprende nuestra fe, nuestra fe, entonces, propongámonos, sorprender a Dios, por medio de la fe, muy bien, entonces, me voy a desconectar, de acá de YouTube, para que terminemos, con una adoración, sobre la fe, se llama, la fe, de René González, entonces, vamos a, a terminar, esperamos que sea de bendición, este tema, vamos a orar, para finalizar, Señor, te damos muchas gracias, por lo que hoy has hablado, nuestra vida, donde nos estás alentando, para que te busquemos, más y más, primeramente, en el lugar secreto, en oración, en tu palabra, en adoración, Señor, por favor, necesitamos que nuestro corazón, arda, de amor, de pasión, por ti, que nuestro corazón, cada día, se aferre más a tu palabra, a tu propósito, a tu voluntad, ayúdanos, Señor, tú conoces, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro pecado, todo lo sabes, y hoy, delante de ti, lo reconocemos, y te decimos, Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, ven y límpianos, con tu sangre preciosa, ayúdanos, a cumplir tu voluntad, danos un corazón, conforme al tuyo, queremos estar llenos de fe, aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad, quita, Señor, de nosotros, y ayúdanos a determinar, renunciar a la duda, al temor, nosotros decidimos afianzarnos en tu palabra, atesorar tus promesas, tu palabra, creerte a ti, porque sabemos en quién hemos creído, y tú eres un Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible, y decidimos que por medio de la fe, nosotros vamos a ver realizados esos milagros, que necesitamos en nuestra vida, y aún mucho más allá, de lo que deseamos o imaginamos, tú obrarás en nosotros, decidimos cancelar, desechar de nuestra vida, toda duda, todo temor, todo aquello, Señor, que me está impidiendo, avanzar en tu voluntad, y en tu propósito, ver tu gloria, es lo que deseamos, ver tu gloria en nuestra vida, en nuestros hogares, en todo lugar, Señor, deseamos ver tu gloria descender, ayúdanos, Padre Santo, que podamos, eh, traer contentamiento a tu corazón, eh, a través de nuestra fe, que tú te puedas sentir agradado, cuando nos veas llenos de fe, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, te bendecimos a ti, precioso Rey de los cielos, te damos gracias, por lo que has hablado, y nos determinamos, a buscar más tu palabra, porque es por medio de tu palabra, que vamos a crecer más en la fe, gracias precioso Dios, recibe tú toda la gloria, honra y alabanza, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Me despido acá de YouTube, Dios les bendiga grandemente.